Nace que entra por mi ventana el Señor Sol Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días a la alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días al Señor Llegó el viernes gente linda de todo Bolivia Arriba, arriba, levantarse Saludamos desde la capital cruceña Es un día espectacular para ser felices Tenemos una temperatura de 21 grados centígrados Saludar también a la hermosa tierra paseña ¿Cómo están? Buenos días Tenemos un grado centígrado bajo cero Qué frío que está haciendo en La Paz Después de semejante nevada que hemos tenido en el departamento Pero nos despertamos aún así con el calorcito de viernes Parece de noche en Cochabamba pero no Ya amaneció 7 grados centígrados en la llacta Bajan las temperaturas Ánime, se levántese con ganas Hoy es viernes Y comienza la revista El Día Y esta es nuestra cuenta regresiva Y muchos dirán por fin es viernes Viernes, 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 viernes Finalizamos la semana con mucha alegría Un beso muy grande con cariño a todo el país ¿Cómo están chicos en La Paz? Muy bien, muy bien como siempre Bienvenidos, estamos en viernes arrancando Sí, el fin de semana No importa que las temperaturas estén bajas Siempre habrá calorcito acá en su revista al día Y por supuesto para que la gente que realiza muchas actividades Se sientan bien naturalmente ¿Cómo está Valencia? Qué guapa Gracias querido Richard ¿Cómo estás Edmundo Nicole? Muy buenos días, saludamos a todo el país Y me ayudan a decir chicos a la cuenta de tres Que por fin es viernes, sí Vamos, una, dos, tres Y por fin es Viernes Esa alegría, vamos Viernes, viernes, viernes Que se sienta así, como se mueve Nicolita, bien contenta como siempre Ahí con Edmundo Hasta abajo, hasta abajo el mundo ¿Sabes? Ellos de verdad que bailan muy, pero muy bien Richard Lo hemos comprobado ¿Sí? ¿No? Sí, lo hemos comprobado Les encanta bailar Bailarín de volumisión Sí, sí, sí Me encanta bailar Pero oiga, amerita Pues porque es viernes Como lo dije al principio Es un gran día para ser feliz Y nosotros nos encargamos de eso ¿Cómo va a ser feliz Edmundo? A ver, quiero saber ¿Cómo haría feliz a alguien? También A ver, ¿cómo voy a ser feliz? El fin de semana No, sí, o sí ¿Sabes qué? Voy a estar por Cochabamba el fin de semana Me voy a ir de un viaje fugaz Así que estoy emocionado ¿Vas a comer bien? ¿A quién? ¿A qué va a ir? A ver, cuéntanos Con permiso de mis padres Ah, bueno Yo sé, yo sé A trabajar, a pasear No, de paseo voy a estar por ¿Cómo se llama? Por Tunari Voy a ir a ¿Y a Tunari? No, Tunari A Tunari Tunari Ya Bueno Es un lugar donde, bueno Vamos a hacer un tour Por ciertas montañas Que presenta un paisaje bonito Por el tema de la nevada también Algo extremo Tengo entendido que hay lugares Para hacer allá, ¿no? Sí, sí Hay lugares muy bonitos en Cochabamba Héctor, ¿cómo estás? Buen día Chicos, ¿cómo están? Buenos días, amigos en todo el país Gracias por acompañarnos Saludando a los nueve departamentos La Paz, Uruguay, Potosí Cochabamba, Tarika, Sucreben y Pando Y Santa Cruz de la Sierra Sin dejar de lado a la ciudad del alto Así es como estamos empezando Qué bien que vayas a Cochabamba Qué bueno Es un lugar muy bonito Hay deportes extremos Hay deportes extremos Tienes el Ciclán, por ejemplo Algo que surfió recién anoche Que salí con unos amigos Y me dijo Oye, hay una propuesta fugaz Y yo me animango ¿Qué? ¿Que se animango? Se animango Bueno Así tiene que ser Disfrute el fin de semana Haga cosas diferentes Como lo hace el mundo Como lo queremos hacer todos En este fin de semana Como siempre Bienvenidos Una vueltita, por favor Ay, gracias Richard Espectacular Muy bien Notable Empezamos Mucha información Para compartir esta mañana Bienvenidos, bienvenidas Esto es Al Día Nuestra Revista Así es chicos En este viernes Las noticias comienzan así Y en esta oportunidad Hablaremos acerca de un análisis Que ha realizado Un analista político Obviamente Con respecto a los dos tercios En la asamblea legislativa ¿Será que en esta oportunidad El movimiento socialismo Los consigue? Bueno, por lo menos Este analista ha manifestado Que será muy difícil Y que claro De acá en adelante Inclusive Se podría hablar Se podría hablar Dijo él De una segunda vuelta Con respecto a las candidaturas Presidenciales Hoy estaremos desarrollando Este tema Pero además comentando Y analizando En breve Que fue lo que dijo Específicamente Esta persona En Santa Cruz de la Sierra La noticia que marca La jornada Tiene que ver Acerca de las investigaciones Que se están llevando adelante Porque el ex gobernador De la cárcel de Palma Sola Y su secretario Fueron aprendidos Por supuestamente Favorecer a dos presuntos Asesinos Para que recuperen Su libertad Ampliaremos la información Más adelante Y bien A partir del 26 de julio Se van a disputar Los Juegos Panamericanos En Lima, Perú Del 26 de julio Al 11 de agosto Ya está lista Nuestra delegación Con 49 atletas Que van a participar De este gran evento Y con la presencia Del presidente del estado Hubo un compromiso 30 mil dólares Para quien traiga Una medalla de oro 20 mil dólares Para quien traiga Una medalla de plata Y 10 mil dólares Para quien obtenga Una medalla de bronce Tenemos 49 representantes Bolivianos Sin diferentes disciplinas Deportivas Así que vamos a desear Todo el éxito del mundo A nuestros deportistas Ya pensando En otras disciplinas Que nos puedan dar Muchas pero muchas Alegrías Además Todo el conflicto Del fútbol boliviano Lo tocaremos Más adelante Acá en la revista El día Bienvenidos Bienvenidos también A la cancha 6 de la mañana 8 minutos Saludamos de inmediato A la ciudad de Cochabamba Junto a Martín Colque Tenemos un breve adelanto De la información Buenos días ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo están? Buenos días Y tenemos que hablar En los próximos minutos Acerca de la actitud Que asumió el director De una unidad educativa Que al abordar A una adolescente De 15 años Que estaba embarazada Él abusó sexualmente De ella Y además La indujo al aborto Todo esto fue conocido Por autoridades de educación Desde el año pasado Se ha ido desarrollando Un proceso disciplinario Que ha terminado Con su destitución Según ha dado A conocer ayer La delegación Del defensor Del pueblo Hay que tomar en cuenta También que se está Ventilando el tema En el tribunal Correspondiente Y ya en el ámbito De la justicia ordinaria Por lo tanto Se está buscando La sanción total Para un acto Como el que ha cometido El director De esta unidad educativa De Villa River Ubicado en el Valle Alto De Cochabamba Héctor Ay Martín De verdad Que es muy doloroso Tener que seguir hablando De este tipo de hechos Una vez más De personas que abusan De menores Es de verdad Muy difícil Y muy complicado Más adelante Entonces estaremos Contextualizando Esta noticia Segundo día De paro médico A nivel nacional Vamos hasta el hospital San Juan de Dios Con la información En directo Gabriel Terrazas ¿Qué sucede? ¿Qué información hay? ¿Va a continuar Estas medidas? Adelante por favor Así es Nicole Muy buenos días Y por supuesto A todo el país Es lamentable La situación Que está pasando El sector salud El segundo día De paro Recordemos Que son 48 horas Hasta el momento Se tiene solamente La atención En emergencias Consultas externas Están suspendidas Para hoy en la mañana Se tiene ya Programada una marcha Por parte de los galenos En el centro de la ciudad Esto dando ya cumplimiento Al segundo día De paro Es más También no se descarta Un paro de 72 horas Para las próximas horas Porque hasta el momento No hay un acercamiento Junto a la ministra De salud Al cual sus exigencias Son equipamientos Son para mayor comodidad De los trabajadores En este caso también Y los médicos Para que puedan dar Mejor atención A los pacientes Así es como luce En este caso El hospital San Juan de Dios Totalmente vacío Con algunas personas Que vienen Obviamente Por atención En este caso Solamente emergencias Nicole Si lamentable la situación Porque cuando se llevan Adelante estas medidas Los más perjudicados Son los pacientes Sin duda Habrá que ver Si en las próximas horas Se van a reunir Las autoridades Con los médicos Para poder llegar A un acuerdo Gracias Gabriel Por la información Buenos días Esto sucede en Santa Cruz De la Sierra Y a continuación Queremos conocer Qué es lo que está pasando En La Paz Junto a Almar Sánchez Desde el hospital de clínicas Para que nos muestres Y reflejes este segundo día De paro De los médicos Buenos días ¿Cómo te va? Buenos días Héctor Amigos de todo el país Estamos justamente En los pasillos Del hospital de clínicas A diferencia del día de ayer No hay tanta fila Hay personas que Prácticamente han debido Ya resignarse A decir Bueno Hoy no me atienden Porque se cumple Este paro De 48 horas Sin embargo Hay personas que han venido Acá como el señor Que tengo a mi lado Han venido desde Tembladerán Y pasaje 20 Bolivianos Me dice con la esperanza De que pueda haber Atención médica No la hay Sí Nada así Efectivamente No hay atención Está totalmente vacío Hemos dado la vuelta Todo De la vista Todo 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 Está Está mucho Poquitos En otro lugar En Tórax Hemos ido Y he ido Al Tórax Me toca El señor No había estado solito Yo también La gil ya sabe estar así Totalmente Estamos No sé Que será Ahora al menos peor Va a ser con el asunto De la selección Políticamente Lo maneja Nada Los enfermos Estamos mal Esperemos que no Bueno Esa es la situación Hay varias personas Que se han reunido Aquí un grupo De 7 o 8 personas Quienes estaban esperanzadas De que se pueda Puede existir Algún tipo de atención médica Como lo recordamos Están programadas Algunas cirugías Están programadas Chequeos Sin embargo Algunos También nos contaban Que Bueno Una ecografía O algo Es para 2 o 3 semanas Así que de alguna manera También es para analizar Este problema Que se está llevando Adelante Recordemos que los médicos Están protestando Justamente por ítems Por mejor calidad De salud Y también Porque ven Que no existen insumos En los hospitales públicos Claro Y el problema este Que ellos lo han catalogado Así El tema de la ley De prioridad De la Caja Nacional De salud También ha sido Un punto álgido Cuando se ha debatido Esto con la ministra Del área Te agradezco mucho Y al mar Por esta información Cualquier instante De retorno contigo Hablamos ahora Del ámbito político Porque la alianza Bolivia dice Nos ya presentó Sus listas A candidatos De diputados Y senadores Cuatro candidatos A senadores Con sus suplentes Entre los que se destaca La participación De Ruth Lozada Y Caero Vargas Con respecto A los diputados Fueron 26 Que han sido presentados Por Olga Ortiz Quien acompañará En esta contienda electoral Si luchamos Caminando juntos Para que Bolivia Tenga un presidente Con las manos limpias Tenga Un país Con seguridad En este acto De presentación El presidente De los demócratas En uso de la palabra Aseguró Que quisieron Destruir la alianza Bolivia Dicen Por la renuncia De Rodríguez Tienen Que tratar De destruir El único Proyecto El único Partido La única Alianza Que de verdad Es una Menaza Para el centralismo Entre las listas De la alianza También se pueden Destacar La participación De activistas De la plataforma Bolivia Dicen No Como por ejemplo Gierco Áñez Y Álvaro Puente Por otro lado El movimiento Socialismo Está ultimando Los detalles Para presentar También sus listas Sin embargo Existen Algunas personas Como por ejemplo El diputado Benigno Vargas Quienes aseguran Que existe malestar Por la lista De candidatos Que no han sido Incluidos Es un poco De cuestionar Es cuando se quiere Definir Sin un debate Político Sin una Participación De todos Y que ahí El debate Sea el que lleve A que se llegue A un acuerdo Donde todos Entiendan Por razonamiento Y no por imposición Recordemos que El plazo Para presentar Las listas Al Tribunal Supremo Electoral Vence Este día viernes Y vamos ahora A presentarle Lo anticipado Con respecto A este análisis Que ha realizado Un analista Político Él se ha referido Al tema De los dos tercios En la asamblea Legislativa Dice que el más Probablemente No los conseguirá 130 diputados 36 senadores Son los números De espacios O escaños En la asamblea Legislativa Divididos En sus dos cámaras Así es la composición Del primer poder Del estado Que en los últimos Cinco años Ha estado controlado Por el movimiento Al socialismo Por los más De dos tercios Que obtuvo Mediante el voto En la última Elección general La consulta Al analista Político Fue ¿Se podrá ahora Obtener los dos tercios En la asamblea Legislativa Para algún partido Político O que el más Pueda repetir Este mismo resultado? Yo vaticilo Que el más No va a tener Dos tercios O sea Es decir En la cámara De diputados No creo que consiga Esa cantidad De más o menos 88 diputados Que tiene actualmente Que eso le hace Dos tercios En la cámara De diputados ¿Qué pasará Si en la asamblea Legislativa No hay dos tercios? Tenía que haber pactos Para aprobar leyes Vayamos a otro A otro momento más En el 93 Por ejemplo La época de la capitalización Si se dan cuenta El MNR Tenía un 35% De la cámara de diputados ¿Eso qué significaba? 52 diputados Y tenía 17 senadores ADN y mil Que se unieron Al acuerdo patriótico Llegaron a 35 diputados Y 8 senadores Y si no hay dos tercios ¿Qué podría pasar Con el poder ejecutivo? Ante esto ¿Qué se viene a futuro? Va a haber una suerte De pactos políticos Para tener Cierta gobernabilidad Gobernabilidad A partir de aprobar Ciertas medidas políticas Que vengan En la ley En el presupuesto Pero no solo es hablar Del poder legislativo Sino también De unas elecciones presidenciales Que el MAS Pretende mantenerse En el poder Y que la oposición Pretende sacar De la silla presidencial A Evo Morales Pero yo creo Que puede haber Una segunda vuelta Puede haber Una segunda vuelta Inclusive puede haber Una gran sorpresa Y no creo De que el MAS Consiga dos tercios Ya Y si hay una segunda vuelta ¿Cuáles serán Las condiciones Para poder ganar Esas elecciones? La segunda vuelta Es entre el primero Y el segundo Nada más Van a tener que Buscar aliados ¿Cuántos hay en carrera Todavía? Son ocho tiendas políticas ¿Sí? Van a tener que ver Porque en el mapa político Se va a poner Un mapa político Y el cuadro de ajedrez Cuando se mueven las fichas Hablemos así Entonces hay que ver Un político va a hacer eso ¿Quién ha obtenido Después de ellos Y después del tercero Y cuarto y quinto Más votos? Y en base a eso Tienen que negociar Espacios de poder ¿Cuáles son los espacios de poder? No va a ser La asamblea legislativa Ya está definido Es ¿Dónde hay los otros espacios de poder? En el poder objetivo Ministerios Viceministerios Para el analista político Estas elecciones Serán definitivamente complicadas Y hemos vivido dos etapas Las megacoaliciones Y la totalidad De los dos tercios Con sus imperfecciones Con sus bondades Pero si se dan cuenta En la política A veces puede primar Más los intereses foráneos De grupo Que los intereses nacionales La decisión De a quién apoyar O no en las elecciones Será netamente Del ciudadano Que en ese momento Como en otras ocasiones Su voto Podrá cambiar La situación política Económica Y social Del país Atención a la siguiente información Porque el Ministerio De Salud Ha descartado Que la mujer Que falleció ayer En el Hospital del Norte Haya sido a consecuencia Del arena virus Publicaciones en distintos medios De comunicación Y redes sociales Que afirmarían De la existencia De una nueva víctima Posiblemente del arena virus Fueron desmentidas Por el Ministerio De Salud Si se trata De un arena virus Pues es una bajísima probabilidad Prácticamente Como médico Yo podría Con la clínica Que ha presentado La paciente Yo podría Ya estar Descartando el arena virus O una infección Por arena virus Pero siempre Se encuentra Dentro del diagnóstico Diferencial Entonces No la descartamos Totalmente Sin embargo El director De epidemiología De esta cartera Ministerial Indicó Que para tener Total certeza Se debe esperar Los resultados De las muestras De laboratorio Que ya se enviaron A CENETRO Continúa Con un diagnóstico De antivirus Pero está Todavía en estudio Para poder Descartar Un posible Diagnóstico Diferencial De acuerdo a la experiencia De los médicos especializados Que trataron A la paciente Ya fallecida La misma Hubiera presentado Síntomas de antivirus Un componente Focalizado De vías aéreas Respiratorias Es decir Tiene un componente Pulmonar El ministerio de salud Pide a la población En general No creer En informaciones De dudosa procedencia Que generalmente Circula en redes sociales Ya que la voz oficial Respecto a las investigaciones De cualquier novedad Respecto a la arena virus Lo tendrá El ministerio de salud En todo el país El sector salud Cumple un paro De 48 horas Desde este jueves Hoy viernes En Santa Cruz Los médicos Saldrán a marchar Al segundo anillo Tal como fue planificado Los médicos En todo el país Cumplieron el primer día De paro Afirman que hubo El respaldo De varios sectores Que exigen Una atención oportuna En los hospitales En esta primera jornada Un paro contundente En todo el sistema público Y la seguridad social Y agradecer a la población Que ha acatado disciplinadamente Y ha entendido Que la lucha De nosotros Los profesionales de salud Es por el bien de ellos Para que tengan De una vez Por toda una salud Y sobre todo Que no le mienta La ministra de salud El paro No es solamente 48 horas El paro Para ese paciente Que usted relata Ese paciente que sufre Es 365 días del año Imagínese Cómo está sufriendo Creo que ya no podemos Estar más en las condiciones Que estamos Decirle Señora ministra Deje de politizar la salud Dice que no nos entiende Si no nos entiende A los médicos Es que no le entienda La salud Paciente Apóyennos Que la lucha es por ustedes Para mañana Al concluir una asamblea Saldrán de Mandiles Blancos En una marcha De protesta Sobre el segundo anillo Convocamos A nuestros pacientes Convocamos a la población A los que sufren Todos los días Para que nos puedan apoyar Que apoyen A sus Mandiles Blancos Para que los beneficiados En esta lucha Sean ellos Los pacientes Que están sufriendo Más de 13 años Un tema Que está dentro De la condición política Del Estado Una salud gratuita ¿Cómo va a ser injustificada Si ustedes Como medio de comunicación Todos los días Reflejan las colas Reflejan las carencias Programas Que ya se han abierto Para ayudas solidarias A los pacientes Las colas En esas damas Con su cajita Que van cada centavo Se va apoyando Para poder prestar Nuevamente medicamentos Para eso Presidente Las damas Davosan ¿Será que esa es la salud Que merece Nuestro pueblo boliviano? Creo que no El día de hoy Solamente se atendió Emergencia En los diferentes hospitales Y no así Consulta externa Ni especialidades Y pues bien Con respecto al paro De 48 horas Al sistema único De salud Al arena virus Y claro Las contrataciones Que están solicitando Parte de los colegios Médicos a nivel nacional Hablando específicamente De los ítems Son temas a los que Se ha referido La ministra de salud Gabriela Montaño Quien estuvo anoche En hora 23 Nuevamente bienvenida Realmente necesitábamos Conversar con usted Gracias por la invitación Y la verdad es que Nosotros no le escapamos Al trabajo Ha habido muchísimo trabajo Pero el trabajo Que genera Resultados favorables Para la población Es el satisfactorio Para nosotros Ser parte de la construcción Del SUS Es algo que nunca Hubiéramos soñado Nadie podría Aseverar o decir Que el SUS Implica un retroceso El SUS implica Un avance enorme Enorme Bien Yo he estado En la asamblea mundial De la salud Y Bolivia se ha convertido En una referencia regional De avance En términos De derechos Y de universalización De la salud Los hospitales De tercer nivel Que tenían Eran responsabilidad En términos De infraestructura Equipamiento Etcétera De los gobiernos Departamentales Nosotros sabemos Nosotros sabemos Que en este momento Esos hospitales Que funcionaban Básicamente Con recursos propios Eso es La recaudación Que tiene El propio hospital De lo que le cobra A la gente Cuando el SUS Entra a funcionar Obviamente Esa recaudación Disminuye Porque ya es gratuita Una gran cantidad De servicios Y de atenciones En salud Quiere Formación permanente Eso Quieren especializarse No es cierto Que en Bolivia No existan Buenos especialistas Existen maravillosos Especialistas Hay algunas especialidades En las que nos está faltando Tener más especialistas Exacto Y tenemos Un plan de becas Para poder sacar A la gente A especializarse afuera Que es parte del SUS Entonces Hay tantas cosas Para hacer Pero proactiva Propositiva Y eso es lo que Nosotros queremos En Santa Cruz En las últimas horas El ex gobernador De la cárcel de Palmazola Y su secretario Han sido aprendidos Porque aparentemente Ambos habrían favorecido A dos asesinos Para que recuperen Su libertad El teniente coronel Luis Quintín Meneses Estrada Ex gobernador De la cárcel de Palmazola Y el sargento Eber Morales Su secretario Fueron aprendidos Luego de prestar Su declaración Por no verificar Los mandamientos De libertad Que equivocadamente Contenían inscritos Los nombres De dos presuntos Asesinos Los cuales salieron De la cárcel Hace un mes El coronel Meneses Y el secretario De la gobernación Sargento Morales ¿Están aprendidos? Si, están aprendidos En la fiscalía departamental ¿Y por qué, claro Dos policías ¿Estamos hablando O tres policías? Dos policías Hasta este momento Recordemos Que los mandamientos De libertad Equivocadamente Fueron enviados Por la central De notificaciones Del Palacio de Justicia Cuyo jefe Rambert Gómez Claros Quedó prendido Por ser el principal Sopechoso Del favorecimiento A la evasión Pero el sindicado Presentó un recurso De acción de libertad Contra los fiscales Argumentando Que su aprehensión Era ilegal Que la justicia Constitucional Pueda darle La razón Es que ha planteado Una acción de libertad Pero el ministerio público No ha cometido Ninguna transgresión Ninguna vulneración A ningún derecho Más al contrario Fueron ellos ¿No? Sobre este tema El director nacional De régimen penitenciario Afirmó que la investigación Se amplió Contra más policías Esta situación Un poco Nos parece Medio extraña De que Puesto que todo Funcionario público Tiene la obligación En este caso Ellos tenían La obligación De hacer La verificación Previamente De la documentación Que les han remitido Cabe resaltar Que aún sigue La búsqueda Al recluso Eduardo Castillo Vicente Que junto a su hermano Que fue recapturado En las últimas horas Habrían participado En el asesinato A cuatro personas En el municipio De Cabezas El pasado 4 de julio Del 2016 Donde luego De ascribillar A las víctimas Les prendieron fuego Dentro de un vehículo Y después de dos años Fueron contratados Para matar A una pareja De prestamistas En el municipio Del torno Al señor Hernando Castillo Vicente Este es un joven De 23 años de edad Involucrado Conjuntamente Su hermano En el asesinato De estas seis personas Que aparentemente Se da por un ajuste De cuentas Y con la información Nos vamos Hasta Cochabamba Donde se registró Un hecho de verdad Lamentable Porque las autoridades Destituyeron Al director De un establecimiento Educativo Quien habría abusado De una joven Embarazada E incluso La indujo A abortar El hombre De 49 años Al conocer Por la confianza Que le tuvo Que la menor De 15 años Estaba embarazada La llevó a su oficina En dos oportunidades Pretendiendo hacer Una revisión médica Que era un pretexto El director Se ofrece Para poder Coedivar Y facilitarle Para que aborte No obstante Asumir Una conducta Casi de médico Le engaña A la adolescente Para que él Le genere La evaluación médica Y empieza Ahí Las situaciones De verdad Absolutamente morbosas En cuanto a Toques impúdicos También la indujo A abortar La joven amenazada Primero dudó En denunciarlo Pero luego Llegó hasta las autoridades Para que se sancione El agresor sexual Finalmente Se dio a conocer Hace poco Que el director De esta unidad educativa De Villa Rivero Fue destituido Se procede a la destitución En el mes de junio Ya se le aparta Este profesor Porque estaba generando Riesgo En contra de otras estudiantes La menor Tuvo a su bebé Producto de una relación juvenil Y la familia de ella La está apoyando Mientras el agresor Será sometido A la justicia ordinaria Que trató también De evadir Está ya Con un señalamiento De juicio oral El proceso penal avanzado Se ha presentado La acusación formal Lo que observa En estos casos Nelson Cox Es que se abuse De la autoridad No solo para cometer El delito Sino además Para evitar Que se denuncie Y se procese Y se procese Como corresponde Nos vamos a mantener En Cochabamba Pero esta vez Hablando de un incendio Forestal En Serranías de Palca Tú tienes todos los detalles Martín, por favor Sí, ¿cómo estás Héctor? Esto ocurrió Desde las 11 de la noche Y terminó Cerca de las 4 con 30 De la mañana Donde menciona justamente En las Serranías De subida A la población De Palca En la jurisdicción Del municipio De Sacaba Hay que tomar en cuenta Que el incendio forestal Se divisaba Desde larga distancia Aquello alertó Inmediatamente A varias organizaciones Y en el transcurso De la madrugada Se juntaron La gobernación El SARFAP GEOS Bomberos de Sacaba Y el CERNAP Para poder apagar Este incendio Que insisto Se divisaba Desde larga distancia También De la ciudad De Cochabamba Aquello motivó También a que se busquen Varios puntos de agua Para poder aplacar El fuego Que finalmente se logró En el trabajo De todas estas instituciones A las cuatro y media Cinco de la mañana Y por tanto Se ha dado el reporte inicial Y se hará la evaluación De la cantidad De terreno Que se ha consumido En este incendio forestal Que llamaba la atención De varias personas Que empezaron A convocar El apoyo De las unidades De emergencia Que por suerte Llegaron a un punto Que realmente Era difícil de acceder Y que finalmente Lograron aplacar Las llamas En el transcurso De la madrugada Héctor Martín Se ha indagado Por lo menos Se ha dado algo Con respecto A los informes preliminares Sobre el por qué Se dio inicio A todo esto ¿Qué habría ocasionado Este incendio? Será tarea ahora De la unidad De bomberos Conjuntamente Las primeras unidades En llegar al punto Para establecer El criterio Sobre qué originó Este incendio Que convocaba Insisto una vez más La tensión Desde tan lejos Adicionalmente Hay que tomar en cuenta Que en esta época Habitualmente Hay chaqueos Que puede ser Una de las razones Simplemente Presumir algo Sin embargo Será tarea De las propias autoridades Y poder establecer Qué generó Incendio De semejante magnitud Qué lástima Por la flor y fauna Del lugar Te agradezco mucho Por esta información Que nos has presentado Reiterando una vez más Que recién en la madrugada Lograron sofocar las llamas Tenemos que seguir revisando Otras informaciones Ayer fue el segundo día De protesta Por parte de los comerciantes De ropa usada Ellos le están exigiendo Al gobierno Un diálogo Y han manifestado Que si no se atienden Sus demandas Ellos podrían movilizarse Pero además Lo que hará a nivel nacional Las carreteras Iniciando sus movilizaciones Desde la ciudad del alto En su segunda jornada De marcha Bloqueo y protesta De manera continua Es que los comerciantes De ropa usada Y prendería a medio uso Continúan con sus exigencias Nosotros lo que queremos Es que nos respeten Las fuentes de trabajo Que nos puedan dejar Tal vez tributar A nivel nacional Con nuestro sector Pidiendo que se abrogue La ley que prohíbe La internacional país Y comercialización De ropa usada Es que las representaciones Nacionales llegaron Con la propuesta Incluso de pagar impuestos Situación que no fue considerada Ahora Denuncian acuerdos De antiguos dirigentes Que no los representarían Esta señora Ha sido Desde conocida Elisabeth Berástigues Que no nos representa Totalmente Rechazamos el documento Porque no son los dirigentes Son dirigentes Y han culminado Su gestión Hemos quedado En un cabildo abierto Posteriormente Vamos a salir Un bloqueo nacional A la espera De un acercamiento Con el gobierno Que no tuvo éxito Es que no descartan Tomar medidas de presión Más radicales Como sería El bloqueo de caminos Por parte De sus más de 280 mil afiliados A nivel nacional Fuerza 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 compañeros Reporteros al día Son ciudadanos Como usted Que graban En sus celulares Y nos envían Información A través del Whatsapp 7670 8585 Este reporte Nos llegó Desde la carretera Oruro Sector Extranca De la ciudad Del Alto Donde vecinos Piden a las autoridades Correspondientes Realizar los trabajos De mantenimiento En esta vía Que se encuentra Con enormes baches Por varios lugares Causando peligro En la circulación Vehicular Y estas imágenes Que estamos observando Y vamos a seguir viendo Precisamente Todos los reportes Que nos envían Estas imágenes Corresponden A la zona Bajo Tacagua De la ciudad De La Paz Donde se realizaron Trabajos de limpieza En cámaras de alcantarilla Los mismos que dejaron Los desechos En el lugar Hace más de dos semanas Causando un mal aspecto En la zona Y de La Paz Nos vamos Hasta Oruro Porque este es el reporte Que nos llega Desde esta región Vecinos de la avenida Argentina y Circunvalación Denuncian a propietarios De esta construcción Que amontona Sus escombros En la acera Y media calzada Como podemos ver En las imágenes Impidiendo el paso Peatonal Como también vehicular Ahora se pide A las autoridades Una intervención Reporteros al día Es la red de reporteros ciudadanos Para televisión Más grande del país Buenos días Mi querida gente Mi querida Bolivia A todos ustedes Un abrazo Desde lo más profundo De mi corazón Y también a Pablito Un saludo Hasta Santa Cruz Ya que es viernes Y el cuerpo lo sabe Buenos días Bolivia Despiértese De la mejor forma Hoy es viernes Así como dijo gatito Y el cuerpo Lo sabe Gatito ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos hoy En nuestra cocina? Ya estoy con la curiosidad Ya Perfecto En nuestro desayuno En tan solo 5 minutos Vamos a preparar Una brocheta De frutas Mira tenemos piña Kiwi Papaya Frutilla Tenemos un toquecito más Que les voy a decir En el momento del desayuno Y para nuestro plato fuerte Nos vamos a ir hasta el Perú Ya que van a comenzar Los Juegos Panamericanos ¿Por qué no hacemos algo peruano? Este es un mes Perú también Entonces vamos a realizar Un anticucho al estilo peruano Con su crema de locoto Y su crema de ají amarillo Hoy día el menú va a estar Bien bonito en la ciudad de La Paz Y en Santa Cruz ¿Qué cosas tenemos? Va a estar imperdible ¿No? Tu cocina Hoy en el desayuno Vamos a estar haciendo Un revuelto gourmet Porque no son los No son los ingredientes convencionales Vamos a estar explicando Estamos usando unos cuantos Ingredientes especiales Y en nuestro plato fuerte Vamos a poner Una punta de ese A la parrilla Pero deliciosa Así que va a estar imperdible Usted que se está recién levantando Vaya al mercado Cocine con nosotros Póngale onda A este viernes Porque el fin de semana Ya, ya está ya Y nosotros estamos Con todo el power Así que Le mandamos todas esas vibras Como para que se levante Y seamos felices Pero todos los días Así es ¿No ves gatito? Que rico ese viernes De churrasco de Santa Cruz Muy bien Me alegra Me alegra mucho Que estés preparando Tan ricos y deliciosos platos Bueno, nos vamos A un corte comercial Y que comience la colección Con la cocina Y con el sabor de Bolivia Ya volvemos Bueno Ya estamos listos Para retornar a clase Bueno, los papás También tenemos que decirlo ¿No? La paz Es la ciudad Donde las vacaciones Terminan cuando El frío Empieza Obrero y Potosí También Y pase Potosí Pase Gororo Y en otras regiones También Es increíble Ya van a terminar Las vacaciones Y cae nevada Se pronostica También intenso frío Aunque dicen algunos Ustedes que viven Varios años Acá en la paz De que estas nevadas Son el cierre De una secuencia De días fríos Y el inicio De Un Mejores temperaturas Dicen Porque el frío Va a ser hasta agosto No se anticipa Y podría prolongarse Quizás un poco más Chicos Lo cierto es que Depende ahora De los directores A nivel regional Que puedan determinar Si es que existe La posibilidad De que este horario De invierno Pueda tener también Una ampliación Porque evidentemente Las temperaturas Han descendido La semana pasada O por lo menos Durante estos últimos días Estuvimos con un grado Dos grados Hoy amanecimos Con un grado centígrado Bajo cero Y esto obviamente Tiene una réplica Porque según el tsunami Y aquí weather La próxima semana Vamos a estar Con un descenso Nuevamente brusco En las temperaturas Ahora hay un tema también Hay recomendaciones De las autoridades Vuelven a clase Los niños Pero tienen que estar Abrigados Por ejemplo Y esa es tarea Ya de los papás Ahora si están resfriados Los pequeñitos La idea es no mandarlos A clases Ahí hay un conflicto ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Por ejemplo dicen Las autoridades en educación Que no solamente Vayan a los niños Sino también Que necesitan nivel intermedio Porque pueden contagiar A sus compañeros Y después ¿Quién te regula? Porque cuando vas Al colegio Es bien complicado Es bien complicado Porque tienes que Ponerte al tanto Y muchos de los maestros No te ayudan Para que el muchacho Pueda regularizar Entonces lastimosamente A veces tienes que Mandarlos con barbijo O con alguna medida De protección Es que también Mandarlos así Resfriados Yo no creo que los niños Puedan aprender mucho Imagínate estar mal Están enfermos Y justo ese día Tienen examen Ahora En algunos departamentos Las distritales Han optado por Mantener el horario De invierno Hasta que mejoren Las temperaturas Los propios Se tendrán que ser Acá en La Paz Mantener el horario Ser flexibles Porque si bien No se pueden alargar Las vacaciones No se puede ampliar Ampliar el tema Del horario de ingreso En el tema de la mañana Y a anticipar En el tema de la tarde Bueno a ver Los papás Ya están preparados Ya están listos Para el retorno a clases Los niños ¿Qué opinan? ¿Y qué dicen las autoridades? ¿Cuáles son las recomendaciones? Escuchemos Los estudiantes De los departamentos De La Paz Oruro y Potosí Retornarán De su descanso pedagógico Este próximo lunes 22 Y tomando en cuenta Que aún persisten Las bajas temperaturas Serán los directores Departamentales de educación Los responsables De determinar Si habrá una ampliación Al horario de invierno O no Vamos a evaluar Este tema Seguramente Con tsunami Y con salud Para ver Cuáles son los comportamientos O cuáles van a ser Los comportamientos De la próxima semana Para determinar Si se mantiene La media hora O se trabaja Con el horario ampliado Esa es una determinación Que lo hará el director Departamental De La Paz De Oruro Y de Potosí Pero así también El viceministro De educación regular Recomendó A todos los padres De familia Que tienen hijos En etapa escolar Y que estén resfriados Evitar Y que estén resfriados Y que estén resfriados Y que estén resfriados Hasta que los estudiantes Estén recuperados De este modo Se evitarán los contagios Y el ascenso de casos De infecciones respiratorias Las recomendaciones Siempre han sido De que El tema de la salud Es un tema Importante Y el cuidado Pasa también Por responsables De la familia Si el hijo La hija Está Con problemas De desfríos Con enfermedades Con infecciones respiratorias Nosotros pedimos A papá y a mamá Que pueda mantenerlo En la casa Por lo tanto Supere su situación Tenerlo abrigado El consumo De Bastante vitamina C Finalmente La autoridad de educación Recalcó Que el uso del uniforme No es obligatorio Durante esta temporada invernal Pues lo esencial Es cuidar La salud De todos los estudiantes Y hablando de frío Bueno siempre Las recomendaciones Para abrigar bien A los niños Hablando de frío De temperaturas Bastante bajas En la ciudad de La Paz Hay mucha gente Que duerme A la interperie A pesar de las bajas temperaturas Oye y sabría Donde se pueden Los cajeros Lo hacen que si bien La parte posterior De la terminal O en algún lugar Que encuentren Por lo menos Para cobijar Un balcón Y listo Y se meten ahí Con un par de cartones Y bueno Es triste ¿Sabe qué? Ver incluso Familias con niños Los niños Son los que más sufren Y de verdad Hay personas Que no soportan Estas bajas temperaturas Y lamentablemente Mueren de hipotermia Es lo que está ocurriendo A ver veamos En exteriores Cuál es el panorama Esta dura realidad De las personas En situación de calle Yalmar Cuéntanos por favor Chicos ¿Cómo están? Buenos días Ustedes bien lo decían No es una pena Es realmente muy difícil Y muy duro Presenciar imágenes Como estas Hay personas Que llegan Como ya bien Lo saben todos De Potosí Del norte Potosí Y de algunas provincias También Y se albergan Acá En la terminal de buses Pero ¿Qué pasa Cuando la Cuando el albergue Perdón De la terminal de buses Está llena? Ellas tienen que salir Ocupar las aceras Agarrar cartones Nylons Y como bien lo decían Está con Estar con niños En estos momentos Hay niños Que están cubiertos Con los nylons Aquí tenemos Por ejemplo La imagen De algunos Que están despertando Mamás que se han cubierto Con nylons gruesos Algunos están Prácticamente Sin mucha ropa Y algunos Todavía permanecen durmiendo Es muy triste La situación Ocupan Tanto esta acera Como también La acera del frente El reporte Que nosotros tenemos Es que Son Ya ha rebalzado Prácticamente La capacidad De la terminal de buses Del albergue Son Más de 150 personas Lo que nos decían Y también Son más de 100 niños Que están Durmiendo así De esta manera Es muy penosa La situación Realmente Lo que nos También nos han dicho Es de que Bueno Este domingo Ya se van a ir algunos Justamente por el comienzo De clases Pero realmente La imagen es Es muy dura Chicos Es demasiado Es demasiado dura Y nosotros queremos pedirle A las autoridades Por favor Sabemos que ya no existe Capacidad dentro del albergue De la terminal Pero de pronto Quizás pueda habilitarse Otro para que los puedan Trasladar al lugar Y a toda la población Chicos Van y a Richard Que puedan aproximarse Generalmente entre familias Entre amigos Se suele llevar Frazada Ropa abrigada Y la típica chocolatada Para que por lo menos Ellos puedan calentarse un poco Bien lo decíamos acá Ustedes tienen una cama caliente La mayoría de nosotros Podemos llegar a nuestra casa Y contar con un abrigo Contar con alguien Que nos va a servir Por lo menos un té Pero Estas personas ¿No? A ver En diferentes oportunidades Hemos exhortado A que debería Construirse un albergue Para esta clase De instituciones Específicamente ¿No? Puntualmente Para la gente Que llega del interior La gente del norte De Potosí De otras ciudades También Con el afán De encontrar mejores días Y punto número dos En Cochabamba Se hizo alguna vez Algunas campañas Donde podían Algunos colgadores En algunos lugares Donde la gente iba Y dejaba una chamarra Una chompa Una frazada Para que puedan servir A estas personas O Organizarse Vino decía Héctor Vamos entre unos amigos Familia Llevar algo caliente Para que ellos puedan consumir Particularmente los niños Quienes son los que más padecen De esta baja temperatura Y usted está viendo Mire Se tapan con plásticos Con cartones Con lo que encuentran Con lo que pueden Imagínese si llueve Y llovió Y la nevada Y la nevada El frío que sienten Estos niños Dios mío De verdad esto duele Estos son imágenes en vivo No es un archivo Nada Esto es lo que está pasando En este momento Es poniéndose a diferentes Enfermedades virales El tema de los De los resfríos Y esto naturalmente Tiene su consecuencia A la larga Hay personas De la tercera edad También Qué triste De verdad Por favor Todos nos unamos Y ayudemos a estas personas En situación de calle Permíteme ¿Dónde exactamente Se encuentran Estas familias Y al mar Y seguramente Esto ha despertado En algunas familias La posibilidad Y solidaridad Para poder ayudar Es la parte Richard Es la parte De atrás De la terminal Por donde salen Ya los buses Está el carril de salida Exactamente En la rotonda Que da la vuelta Para ir a la A la A la A la autopista A doble vía ¿No? En este caso La autopista Que une la paz Con la ciudad del alto En esa rotonda Están Están en la acera Del frente Como también En la acera De la terminal Recordemos que Hasta el 2 de agosto Va a estar habilitado Habilitado el albergue Y qué pena ¿No? Porque según reportes Como lo decían ustedes Agosto todavía Va a seguir el frío acá Tiene un colchón Vaya Tiene una trazada Vaya y entregue Con la familia Puede entregar algo caliente Yo sé que lo pueden hacer Muchos de ustedes La gente cuando se organiza En grupo Cuando se masifican Es más fácil Al frente también En esta otra plaza Es muy común Ver gente Que está durmiendo Así en estas condiciones Realmente Los niños Durmiendo en este lugar De verdad Que es una realidad Que nos duele a todos Y todos podemos colaborar También con estas personas Imagínense pasar La noche Fuera Así Sin tener un techo Sin tener un cobijo Una frazada Para poder protegerse Del frío Y más si están con niños Por favor Le pedimos a toda la gente Que se solidarice Con estas personas Bueno directamente Nosotros apelamos A la solidaridad De la ciudadanía Y también de las autoridades Decíamos Es una realidad Muy cruda Que se está viviendo Se tapan con lo que pueden Y claro Si usted de pronto Puede organizarse El fin de semana Vaya Apóyelos Y acompáñelos Y si bien es esto Hasta el 2 de agosto Por favor pedimos la ampliación Se necesitan espacios Para que estas personas Puedan pernotar Gracias y al mar Bueno Vamos a hablar Bueno Las actividades Retomamos nuevamente El tema de volver al colegio Se vienen haciendo Muchas campañas De ratización Por ejemplo El tema de la fumigación Para que Bueno Hoy En estas épocas de frío Las defensas Se debilitan Somos más pasibles A contraer otro tipo De enfermedades Y cuando existen roedores O después De la vacación Nadie hace la limpieza Del establecimiento De la escuela Complicado Entonces para eso Se necesitan Trabajos urgentes Si cierto Y se están haciendo Las intervenciones Los trabajos de Refacción De ratización Pulmigación También en los establecimientos Educativos Para que los niños Vuelvan En óptimas condiciones Ahora yo me pregunto ¿Será que también El trabajo se ha realizado En el área rural Donde hay mucha más necesidad Tampoco es probable Si no es iniciativa De los padres Que se organizan O de algunos profesores De las propias autoridades Es un poco difícil Porque tampoco tienen Las condiciones Los equipos O de pronto Lo que muchos establecimientos Educativos en La Paz Estaban realizando Es utilizar a las promociones Viajar a diferentes poblaciones Entre ellos Se hace un aporte Y en las ciudades educativas Todos van a lijar Los bancos A pintar las paredes Obviamente no alcanza Pero eso debería partir Netamente De las autoridades Hay algunas comunidades Y a través de las redes sociales Hemos podido ver fotografías Donde los niños No tienen en qué sentarse El techo se les está viniendo abajo Hay niños que incluso Están pasando clases Al interperie Entonces eso no se puede permitir Porque estamos hablando De niños que tienen El derecho a estudiar Y que tienen que tener Las condiciones para hacerlo Muchas no las tienen Es muy complicado Vamos a conocer un poco más Acerca de esta información A unos días del retorno escolar Luego del receso pedagógico De invierno Es que las diferentes unidades Educativas del municipio paseño Se dan refacciones necesarias Para continuar con las actividades Está desplazando a muchas personas Está desplegando en todo caso A muchos funcionarios Para atender La desratización La desinfección De las unidades educativas Así como El arreglo de algunos elementos Que son importantes Para que nuestros niños Y adolescentes Niñas y adolescentes Puedan volver a clases Precauterando la salud De los educandos También se procede A la desratización Como a la fumigación No solo de establecimientos educativos Sino también de áreas verdes Para reducir riesgos Y temores Estamos en una lucha permanente Contra estas enfermedades Que podrían ser derivadas De la presencia de roedores O de insectos Que podrían trasladar De un lugar a otro Bacterias, virus Enfermedades Con una agenda de trabajo Es que desde la subalcaldía Centro se programan Estas tareas Que también contemplan El control de reproducción De palomas Trabajos que se coordinan Con zoonosis Y bien Para ponerle un poquito De emoción Humor A esta mañana ¿Qué tenemos más adelante Leila? Vamos a estar más adelante Con una guerra de gallos Van a venir los chicos ¿Cómo es la guerra de gallos? Vamos a enfrentarnos Pero rapeando ¿Entre hombres? No Mujeres contra hombres O sea gallos y gallinas Gallos y gallinas Bueno Sí Pollos, gallinas Como quieras Muy bien ¿Rapear? ¿Rapear? Sí No, yo estaría Que prácticamente Al canto cero Yo creo que usted Sabe algo del general No sé Muévelo, muévelo Eso sí Ah, duras casi desconocidas ¿No? Este que sabe Ven a bailar Mmm Ven a gozar Mmm Esa Oye, mamá ¿Cómo es esta? Sí Oye, papito No, ¿cómo es? Oye, mi mamita Rica y apretadita Mamita, mamita Rica y apretadita Hay que, habría que practicarlo un poquito Hay que practicar Pero, ¿sabes cuál es? Hoy tendremos ese verso Vamos a hacer ese verso De rapeo Ahí está Alza las manos Y tú estás bailando De estilo de cadera No, cadera Exacto Pero, oye, para rapear No sé por qué tenemos que mover nuestra boca Si no Oye, oye, oye Sí Engolar la voz Sí, ¿no? No sé Usted, yo creo que es un buen rapero No sé, habría que practicar Yo creo que tiene carisma, talento Es un diamante en bruto para el rap ¿Bruto? No, 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 no No, diamante, está bien Bueno, ¿a qué hora van a venir? ¿Quiénes van a venir? Va a venir Patricia Oviedo y Rodrigo Bagú Con quienes vamos a estar enfrentándonos Eso es un capo Yo le voy a pedir ayuda Eso es un capo Sí, a ver Para que esté mi equipo Para que la chica No, Bania puede estar en tu equipo No sé qué más O podemos hacer un equipo de los neros Candas podría ser También parte del equipo Todos, ¿no? Pamela, Jenny Aunque podemos hacer equipo tal vez de Mixto Un mixto, ¿no? Claro Que sean los neros contra los chicos de alquillas Bueno, muy bien Lo trabajamos en eso para más adelante entonces Por favor, por favor, vamos a rapear Eso, muy bien Viene el rap con el humor Más adelante aquí en la revista Lía Para darle a todos unas buenas sugerencias Este lunes en el retorno a clases Principalmente en Oruro, La Paz y Potosí Pero también hablaremos de otras regiones Porque la gente quiere saber el pronóstico del tiempo Y si van a haber variaciones Estamos el día de hoy con Marisol Portugal Directora de Meteorología Aquí le damos la bienvenida Gracias por estar con nosotros Muy buenos días Encantada de estar en el programa A ver, ¿las temperaturas van a mejorar a nivel nacional o no? Van a mejorar el fin de semana Y posiblemente hasta el lunes Hasta agosto, pero si viene el intenso frío o no? Sí, climatológicamente todo julio Se esperan todavía las mismas condiciones De cielos despejados Y esto hace que las temperaturas bajen bastante Y bueno, agosto, los primeros días Continúan con estas condiciones Y van mejorando paulatinamente Eso era lo que él le quería decir No es que en agosto ya va a empezar el sol Y todo calientito No, todavía el frío va a continuar Continúa y mejora paulatinamente Muy bien Empecemos hablando de La Paz Y atención a todos los padres de familia Por favor, atención A ver, ¿cómo va a estar este lunes La Paz en el retorno a clases? Bueno, hasta el lunes Vamos a estar con cielos poco nubosos Tendremos temperaturas en el centro de la ciudad Que van a estar oscilando entre los 3 a 4 grados Sobre 0 Y la máxima estará llegando entre 20 a 21 grados En la ciudad del Alto La temperatura mínima estará entre los 2 a 3 grados bajo 0 Y la máxima estará oscilando entre los 15 a 16 grados Ahora, ¿es posible que en esta semana haya lluvias? Sí, es posible Hay la probabilidad de algunas lluvias Principalmente en el centro chubascos aislados ¿Nevadas? No se descarta ya que estamos en un periodo Donde si se cumplen las condiciones Podría generarse nevadas Bueno, La Paz entonces a tomar previsiones Porque la siguiente semana va a ser más frío todavía Oruro A ver, ¿qué va a pasar en Oruro en este día lunes? ¿Qué retornamos a clases también? En Oruro estaremos con cielos despejados A muy poco nubosos Las temperaturas estarán oscilando la mínima Entre los 5 a 6 grados bajo 0 Y la máxima estará llegando entre los 16 a 17 grados ¿Lo mismo va a ocurrir en la parte del área rural, por ejemplo? Sí, así vamos a estar con esas condiciones para el día lunes ¿Lluvias para Oruro o no? No, dentro de la semana hay la probabilidad de algunos vientos Vientos, muy bien Atención a tomarlo en cuenta entonces, Oruro Porque habrá vientos Y las temperaturas todavía se van a mantener así bajas Atención a todos los papás en Potosí Y a todos los estudiantes Que retornan también a clases Una de las regiones más frías que tenemos en el país ¿Va a ser frío la siguiente semana? ¿Cómo van a estar las temperaturas? Bueno, van a continuar con temperaturas Que van a estar entre los 5 a 6 grados Las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 17 a 18 grados Cielos despejados, muy poco nubosos para el día lunes ¿Vientos, lluvia, nevada tal vez? En la semana hay la probabilidad de vientos ¿Qué le decimos a los niños y a los padres de Uyuni, por ejemplo, donde el frío es intenso? Ahí sí, ahí vamos a estar con temperaturas muy bajas Van a continuar, están entre 7 a 8 grados bajo cero Las máximas estarán llegando entre los 15 a 16 grados Cielos despejados, muy poco nubosos Tienen que abrigarse bastante En este lugar, yo creo que ya saben cómo es la climatología Y saben que tienen que abrigarse bastante Abrigarse, por favor, en Uyuni Entonces, temperaturas de 9 a 8 grados bajo cero Atención a los papás y a los estudiantes a tomar muy en cuenta Y en realidad, toda la población que tiene que tomar sus previsiones Pero bueno, hemos hablado de las regiones que van a retornar a clases ¿Qué pasa con Sucre, Tarija, Benipando, Cochabamba y Santa Cruz? ¿Vamos desglosando, le parece? Sucre La mañana amanece muy fría en la capital ¿Qué le decimos a la gente y a los padres de familia? Bueno, que se abriguen bastante en horas de la mañana, en la noche Las temperaturas están oscilando entre los 6 y 7 grados en la mañana Y la máxima está llegando, va a llegar el día lunes entre los 21 y 22 grados Los siguientes días ya vamos a estar con algo de nubosidad Principalmente el día miércoles, jueves Y bueno, hay que abrigarse esos dos días Vientos, lluvia, granizo, tal vez en Sucre, Chiquisaca, es muy característico esto, ¿no? Sí, hay la probabilidad, como le decía, el día miércoles, jueves Ah, muy bien Esto podría cambiar, ya que el pronóstico más cercano de 4 o 5 días es más acertado Muy bien, seguimos en el sur, a ver, Tarija, ¿qué dicen los papás? ¿Qué va a pasar en mi ciudad? Por favor, que mejore el clima ¿Cómo estamos en Tarija? ¿Estuvo haciendo frío estos días? Sí, va a mejorar para el fin de semana El mejor día va a ser el día domingo Donde van a ascender las temperaturas El día lunes va a amanecer con cielos poco nubosos Las temperaturas van a estar entre 10 a 12 grados La mínima, la máxima estará llegando a los 29 grados aproximadamente Pero estaremos con cielos poco nubosos por la mañana Y en la noche hay que abrigarse Ya que estaremos con cielos nubosos Para el día martes hay la probabilidad de lluvias A ver, hablemos ahora de Beni Atención a los padres de familia, a los niños y a toda la población Y usted dirá, pero en Beni hace calor Pero también cuando entra el surazo, el frío Llega y es bastante fuerte, ¿no es cierto? Así es, como decía, el día domingo es el mejor día para todo el país Van a ascender las temperaturas El día lunes va a amanecer con cielos poco nubosos La temperatura mínima va a estar oscilando entre los 20 a 22 grados La máxima estará llegando entre los 32 a 33 grados Para el día lunes Pero entre el día miércoles, jueves es posible que tengamos cielos nubosos Tengamos también lluvias, probables tormentas eléctricas Atención, Pando, ¿cómo estarán las temperaturas? Pando va a estar con cielos poco nubosos todos estos días Inclusive el día lunes, la temperatura mínima estará entre los 21 a 22 grados Tendremos en la mañana algo de chubascos aislados Y posteriormente irá mejorando hasta el día domingo Donde va a estar con cielos poco nubosos El día lunes también estaremos con cielos poco nubosos La temperatura mínima estará oscilando entre los 20 a 21 grados La máxima entre los 29 a 30 grados Muy bien, ahí está Usted lo escuchó entonces Diferentes regiones del país con sus climas variados Pero el frío va a ser característico todavía la siguiente semana El mejor día para todo el país prácticamente va a ser el día domingo Porque las temperaturas van a subir Gracias por haber venido de verdad y darnos este informe Muchas gracias por permitirme informar Y muy contenta de siempre estar en este canal Bueno, abríguese Y para complementar esta información Tenemos los datos completos junto a aquí Guadal ¿Usted fuma? ¿Sabe cuánto daño le está haciendo a la gente de su entorno? Porque hay fumadores activos y fumadores pasivos 12 personas al día pierden la vida por el tema del tabaco Y esto suma alrededor de 4.400 más o menos en los 365 días que tenemos De verdad que esta es una situación muy complicada Y que ahora se está regulando Y eso es bueno Dentro de la Cámara de Diputados se ha aprobado ya en detalle Esta ley del control y consumo de tabaco Y le quiero agradecer mucho al diputado Franklin Flores Presidente de la Comisión de Educación y Salud Que nos acompaña para detallarnos un poco más Cuáles son los aspectos, las restricciones, la normativa como tal ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo está diputado? Buenos días Doctor, buen día Gracias por acompañarnos Yo daba un dato de las muertes en el territorio nacional Yo quisiera que nos especifique a qué conclusiones se han llegado ¿Cuáles han sido ahora las especificaciones dentro de esta ley? Bueno, la ley en sí ya prohíbe fumar en lugares cerrados, oficinas ¿Restaurantes, discotecas? Absolutamente, totalmente ¿No se puede? No se puede fumar Discotecas, ya los dueños de las discotecas no pueden habilitar ¿Vender cigarrillos? No pueden ni vender cigarrillos ni pueden habilitar áreas de fumadores Está prohibido totalmente En un hotel, por ejemplo, en una piscina también está prohibido Fumar en hotel, prohibido Hablemos de las discotecas, diputado Por ejemplo, si yo llego a una discoteca y hay una persona que está fumando ¿Tengo que decirle a alguno de los trabajadores del lugar? ¿O puedo quejarme a alguna instancia? No, primeramente al dueño del local El dueño del local tiene que inmediatamente hacer que apague el cigarro Pero si no apaga, ¿no? Podemos recurrir a las autoridades municipales O autoridades, ¿no? La policía o finalmente a las autoridades competentes Estableces por ley En este caso, el Ministerio de Salud Los gobiernos autónomos municipales Claro, ¿no? Obviamente la Fuerza República, la Policía Boliviana ¿Cuál es la sanción a esta discoteca? Si no cumple la ley Pueden ser sanciones pecuniarias Pueden ser decomisos O pueden ser clausuras O suspensiones temporales o definitivas Al restaurante o a la discoteca Quien cumple con la prohibición de no fumar en su lugar El que quiera fumar tiene que salir del lugar Tiene que salir del lugar Y también está prohibido fumar Y vender cigarros a 100 metros de unidades educativas De universidades u hospitales Es decir, por ejemplo El que os quito La tienda de barrio Que está cerca de un colegio En estos 100 metros que usted especifica No pueden vender ni cajetillas ni cigarros sueltos No puede Ni fumar una persona ¿No pueden fumar? No, una persona tiene que Entonces, a partir de la reglamentación El municipio y el ministerio de salud Van a tener que incorporar en las calles ¿Señalizaciones? Señalizaciones, etcétera ¿No? Y si una persona está cerca de la señalización Tiene que pagar su cigarrillo ¿Específicamente de qué lugares? ¿Colegios? ¿Qué más? Colegios Hospitales Centros de salud Universidades Todo el sistema educativo Se prohíbe vender Se prohíbe fumar Y además de eso Ya en las calles Ya no se puede vender cigarrillos Por unidad O raleo Prohibido vender a menos de 18 años Por cierto ¿No? Bueno, al raleo ya no puede vender Los cajetillas Ahora, el otro aspecto importante En los lugares de En los lugares de venta de cigarrillos No puede estar a la mano La venta de cigarros No puede estar al lado de un chocolate ¿No? Por ejemplo En la calle O finalmente En una En un supermercado Normalmente Vemos Que al salir en la caja ¿No? Está el cigarro Y cuando una persona sale Y está el cigarrillo expuesto ahí Ya no Ya no puede estar a la vista Puede estar como los otros productos ¿No? Dentro del mercado Pero no a la vista De las personas Muy bien ¿Qué pasa con el tema de la publicidad? La publicidad está prohibida No puede Las tabacaleras O las empresas Que venden cigarrillos No pueden No pueden hacer publicidad No, porque no lo notaba A veces en una revista En un periódico No, ya está prohibido A menos que sea De persona a persona Yo Ya me ha ellos de 18 años Yo como empresa No vengo a tu persona Y te explico La La publicidad De mi cigarrillo De mi empresa Pero persona a persona De una a una Ya no puede ver publicidades No se ha prohibido Ahora ¿Cómo se va a ejercer el control? Porque es una tarea muy complicada Considerando la cantidad De puestos de venta Que existen Por ejemplo En La Paz ¿No? Bueno Existe una instancia La instancia técnica Conformada Encabezada por el Ministerio de Salud Y las entidades territoriales autónomas Este tema Esta ley va a ser reglamentada En un lapso de 180 días ¿No? Va a haber una reglamentación Y bueno Ellos trabajarán En aplicar adecuadamente La ley En los diferentes municipios En los diferentes municipios En todo el país Ahora diputado ¿Qué va a suceder Con los cigarrillos electrónicos? Se ha visto muy de moda Y la gente dice No, pero esto no te afecta Y si afecta No, es igual Está prohibido igual Fumar servicios electrónicos Inicialmente El proyecto de ley Estaba incorporado La prohibición total Importación Consumo totalmente De cigarrillos Pero se ha modificado En tratamiento en detalle Ahora se permite fumar E importar Pero No en los lugares Prohibidos No puede igual El cigarrillo electrónico Fumar en discotecas Y en todos los espacios Que las prohibiciones Que ha establecido La ley De manera general Muy bien Diputado Ya para finalizar Esto pasa A la Cámara de Senadores Para cuando se prevé La promulgación Bueno Esperamos nosotros Su tratamiento Lo más antes posible Entendemos que Ya el presidente De la Cámara de Diputados Ya la ha emitido Esta semana La siguiente semana Esperamos su tratamiento En senadores Pero eso está No de acuerdo A la agenda Que tiene El Senado mismo Para nosotros Es una ley Absolutamente importante Que prehortela La vida La salud De las personas Parte del sistema Único de salud Y además Creo que Muchas personas Muchas personas Bolivianas y bolivianos Se enferman Por culpa de cigarrillo O por culpa Del humo Del tabaco ajeno Si usted fuma Yo no fumo Con el humo ajeno Fumadores pasivos Fumadores pasivos Hay normas Y de verdad Como estas Hay que resaltarlas Gracias al diputado Franklin Flores Presidente de la Comisión De Educación y Salud Que nos ha especificado Cómo está avanzando Esta ley Contra el tabaco Contra el consumo Y también contra la venta Muchísimas gracias A la autoridad Desayunamos ahora Cuando son las 7 con 14 ¿Qué le parece En 5 minutos Una preparación exquisita Con nuestros chefs Bienvenidos a la cocina Es viernes El cuerpo lo sabe Y la alegría Comienza a subir a la cocina Y es nuestro desayuno En tan solo 5 minutos ¡Ay! ¡Qué energía que tenemos acá! ¿Qué vamos a preparar? Ay, bueno ¿Te has lavado las manos? Sí, por supuesto ¿Te has lavado las manos? Sí Yo no lo voy a hacer ahora Lávese las manos, por favor ¿Qué pasa? Brochetas Brochetas De frutas De frutas Así de sencillo ¡Qué rico! Súper saludable Pero también es súper energético ¿Va? Bueno, pues señoras, señores Atención en casa Ingredientes en mesa Cronómetro en pantalla Esto comienza en... 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¿Qué es lo que vas a tener, no? ¿Qué va a ser brocheta? Mira, unas brochetitas ¿Qué es lo que tengo acá? Para todos, piña primero La piña Piña Guau, me alcanzará Creo que no me va a alcanzar ¿O sí? Me va a alcanzar Vamos a alcanzar Nunca te ha faltado Eso hay que destacar Tampoco le asombra Tampoco le asombra Devoramos acá Unita Perfecto La fruta más Piña La piña Es raro que el Héctor no esté aquí, ¿no? Ya viene a ver Desde el Héctor, ¿dónde está? Porque el Héctor es el fanático de... De las frutas De la cocina Saludable, ¿no es? Y luego de eso Kiwi La chica Bratz Kiwi No me molesta Son muy guapas esas muñecas Si seríamos caricaturas ¿Qué caricaturas sería, hombre? Tú serías las Bratz Seríamos Yo sería las Bratz Sí, eres ojosa, simpática Ay, gracias Qué tierna Yo no sé No son como la Leia Yo sería Pitufina Pitufina Sí O Pulgarcita Cualquiera de las dos Tú, Richard ¿Qué serías? De Tony Jerry ¿Tú qué serías? ¿Cuál? Tom, Tom Tom, oye Sí, tú ¿Cuál serías? No nos vemos ya los dos Como Phineas y Ferb Sí, puede ser ¿Tú qué serías? No, ellos serían Phineas y Ferb Ah, los dos Aquí estaría el gato y su pandilla Eso, mejor Ay, él Ahí termina Ay, él También tenemos una Candas, ¿no? Tenemos una Candas Esta es idéntica Ella está de Cid Bien, ¿qué fruta le gusta a Bania? Me encanta la frutilla Vamos a decir tu personalidad La frutilla La frutilla Me encanta la frutilla La piña La piña El pacay El pacay Pacay ¿Y la suya? Eh, papaya Papaya ¿Qué te gusta del plátano? Me gusta, pero ¿dónde está el pacay? ¿Han probado la jipa? Sí Es parecida a la caña de azúcar ¿La qué? La jipa Ah, qué rico la jipa Dulce La jipa Súper deli Para mascar La jipa tiene una pinta externa Como si fuera yuca Pero cuando la empiezas a pelar Es media lila Es lila con blanco Y la empiezas a pelar No, no, no No la traes a ver las chupas Ignoro Voy a buscar a jipa el fin de semana Y se las voy a traer Para los que no conocen Qué rico Con sus hilitos morados Exacto, sí Qué rico No conocen con la jipa Tenemos mucho tiempo He ido a tener más brochetitos Más palitos Pero aquí había No, esos son los que traje Un palisco No está en la población Traigan, traigan Traigan Mi cubiera Mi cubiera Ya, está bien Aquí está Ya se me ha pegado el llave Whiskycito Perfecto No dice whisky Es whisky Salud A esto le vamos a poner A estas brochetas de frutas Voy a poner las frutas Pero le voy a poner un bomboncito De chocolate en la punta No podemos meter chocolate Oiga, el día lunes Es día de la amistad ¿Qué vamos a hacer, chicos? 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 Tazo macana Ya ¿Cómo que macana es eso? Todos los días Tienes que estresar Tu sentimiento Por una vez Yo pensé que todos los días Querían regalos Todos los días Un interés De regalos De regalos De regalos De regalos De regalos Ya, entre los cuatro Hágan, hágan, hágan El relegón De regalos De regalos De regalos De regalos De regalos Yo pensé que estabas diciendo, Richard De que todos los días Deberíamos darnos regalos Por eso, también Un regalo puede ser Una muestra de cariño Un abrazo No sé Una cosita de café Ya Es que te lo voy a acompañar Por ejemplo Con un té de jamaica Con piña Muy buena la jamaica Pues es rojita Es raro Hoy gatito me dio un regalo La jamaica ¿Quieren que les muestre? Mi regalo Me pueden pasar el regalo de gatito Hoy me regaló algo gatito Así deberían ser Gatito ¿Qué le regaló? Todos los días Qué bien Porque justo falta uno Para nuestras brochetas No, no Me regaló Gracias gatito Yo sentí mucho gatito Perfecto Buena eso Esa Yeah Yeah Y tienes que moverte así Pero para Nicole Una caja de chocolate A los otros Oye A caballo regalado No se le miran los 10 Sí, sí No, a mí ni me ha dado Lo que te dan En vez de 10 centavos A dos cincuenta A dos cincuenta A Nicole Chocolatito por encima Podría ser miel también Excelente Miel de caña A mí ni dulcecitos de 10 dulces Ni alquitas No, nada Ni alquitas Nada No Y el saludo A veces Ya exagerada A ver, ¿cuánto falta? Tres, dos, uno ¡Tiempo! 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 ¡Gracias! Perfecto ¿Qué te dan estas brochetitas? Sírvete Ay, pero para la fotografía Ahí estamos Ahí está Y más adelante Nuestra cocina del día En nuestro viernes Porque el cuerpo lo sabe Vamos a preparar Un anticucho Al estilo peruano Dresos Los corazones Aparte de eso Vamos a hacer una crema de ají Y una crema de rocoto Como dicen ellos Esa salsa Es que rico Gatito Permítame por favor Un minutito Quiero agradecer En esta oportunidad Chicos A la asamblea legislativa En esta oportunidad Ayer se realizó Una premiación Muy importante En el salón de honor Del círculo aeronáutico Muchas gracias Por la premiación Ayer estuve Junto a otras personalidades Recibiendo este galardón El galardón Titicaca 2019 Muchísimas gracias Porque esto refleja La confianza en la gente Me siento muy feliz A todos ustedes Que todos los días Nos sintonizan Nos dan ese apoyo Ese voto Para continuar adelante Muchísimas Muchísimas Felicitaciones Felicitaciones La categoría de mejor Convistado Televisión Muchas gracias Muchas gracias Gracias Déjenme Bésenme Bueno pues Señoras y señores Niños y mías Así podemos decir Que ha terminado Nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos Soy más En el día Mi beso gato Abay un peor Quiero bailar Esta cumbia Lenta contigo Y la quiero Los choferes Así lo advirtieron Anunciaron nuevamente Bloqueos Movilizaciones Y estamos con Yalmar Porque ya se están concentrando Cuéntanos por favor Vania ¿Cómo estás? Buenos días Estamos justamente En la avenida Montes Nosotros Y lo que vemos En estos momentos Es una gran concentración De los compañeros Transportistas Quienes Bueno Continúan con sus medidas De protesta Y me encuentro con Rubén Sánchez Dirigente de los choferes Don Rubén Continúan las protestas Van a salir en marcha Si El empleo de ayer Ha determinado Y ha ratificado Las movilizaciones El día de hoy Tenemos una reunión Con el alcalde A las nueve de la mañana Vamos a asistir Le vamos a ir A recordar Y hacerle Incapié A los documentos Y a los compromisos Que en su momento El alcalde Ha asumido Con el autotransporte Cuando nos ha hecho Levantar un paro De cuarenta y ocho horas ¿No? Entonces Estamos Con la predisposición De dialogar Pero Cuando ya vemos Algunas aseveraciones Del alcalde Totalmente provocativos Ya Como el de ayer ¿No? Creo que había Una asamblea De sol.vo Y lo han denominado La asamblea De la paseñidad Y bueno Desde Filón Le han metido Hasta el tema tarifario Hay que recordar Al alcalde Que las tarifas Él mismo Fue quien contrató A la empresa Gerenza La empresa Gerenza De acuerdo A los costos De operaciones Ha hecho Que se vote Una tarifa Y que inclusive No es real La que se está cobrando En el día de hoy Porque es otra La tarifa Que ha votado Se debería estar Cobrando El alcalde Lo sabe Porque él lo tiene Cuanto ha votado La empresa Gerenza Ha tenido un costo Si no me equivoco De setenta mil dólares Todo depende De la reunión De hoy Si no hay un resultado Favorable En los compromisos Que él mismo Había arribado Con el autotransporte Este martes próximo Tenemos ya Un ampliado De la federación Ahí se determinan Ya las medidas A seguir No se ha descartado Un paro de transportes En caso de persistir Y a querer Asustar O intimidar A los compañeros Del autotransporte Yalmar Gracias don Rubén Esas son las palabras Recordemos que el día Yalmar me escuchas Ayer se tuvo Una asamblea De la paseñidad Donde se ha determinado Justamente continuar Con el proyecto De los buses Yalmar En este caso De los chiquititis Y también de los pumacatari Asimismo que La guardia municipal Siga con los controles Respectivos Por las diferentes Faltas e infracciones Que cometen El autotransporte Y bueno Como lo han escuchado Según los máximos dirigentes No se debería cobrar dos pesos Se debería cobrar más Pero también habría que decirles A ellos De que también hay que mejorar El sistema de transporte Y es lo que la población Le está exigiendo Bueno También otro de los temas Importantes Es que cumplan Con los compromisos El pago de las multas Faltamiento a la autoridad Entre muchas otras cosas También Que deben cancelar Y bueno Vamos a ver Que es lo que emana De esta reunión Entre la alcaldía El objetivo es de que No haya más conflictos Que perjudiquen a la población Gracias Yalmar Por el informe Tenemos más en el día Vamos a bailar caporales Señoras y señores Sí porque los caporales Santiago En Cochabamba Están de aniversario Bailando caporales Chicas Yo te entregué mi amor Sí señor Música por favor De este Cochabamba Con nuestra Predirecta Además que vamos a bailar caporales Que suena la música Por favor En vivo En vivo Para los caporales Centralista Santiago Eso 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 Vamos 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 Ahí están 40 años De los caporales Centralistas Santiago Chabamba Chabamba Suba Centro de nuestro día Móvil Centralistas Santiago Para mí Nuestra policía Nuestra policía Para el mundo Capón Capón Ante Sur Y la poderosa Santa Tres Para los caporales Centralistas Santiago Centro de nuestro día Centralistas Centralistas de corazón te regla el amor la fe, cariño y felicidad nunca te olvidaré si tú eres parte, parte de mí de mil maneras yo te amo soy centralista de Santiago donde te conocí y de ti me enamoré de mil maneras yo te amo soy centralista de Santiago donde te conocí y de ti me enamoré ¡Arriba, centralistas! ¡Es Santiago Segundo! ¡En tras, en tras! ¡Ay, chelita, linda! ¡Centralistas! ¡Santiago Segundo! ¡Ajá, chelita! ¡Ale! ¡De mi tierra! ¡Polivia! ¡Ajá, chelita, linda! ¡Ale, chelita, linda! donde te conocí y de ti me enamoré, de mil maneras yo te amo, soy centralista de Santiago, donde te conocí y de ti me enamoré, de ti, de ti Santiago soy, con gran amor Santiago soy. Con gran amor Santiago soy, con gran amor Santiago soy, con gran amor Santiago soy. Sin duda, es una cosa más linda que hay. Bueno, quiero agradecer a los caporales centralistas de Santiago que nos están acompañando hoy, vengan todos chicos, por favor, aquí adelante. Están cumpliendo 40 años en Cochabamba, chicos, y eso es lo que queríamos mostrarles hoy, un poco el baile que se ha preparado. Y Sergio, le voy a pedir que venga aquí adelante conmigo, Sergio ha preparado algo especial para este fin de semana, bueno, para el siguiente fin de semana. ¿Cómo estás Martín? Y a todo el país, un saludo cordial. Sí, estamos tirando la casa por la ventana, estamos con muchas actividades por los 40 años. El próximo fin de semana tenemos el recorrido de reencuentros con mis fraternos, un recorrido que le hemos dado una temática muy especial, muy significativa por toda la trayectoria que tiene la fraternidad. ¿Por los 40 años va a tener un recorrido? ¿Por dónde va a ser el recorrido? El recorrido es el recorrido del corso, valga la verdad. El recorrido del corso, ahí van a estar los fraternos actuales y los ex fraternos, ¿no? Sí, sí, estamos todos, se ha hecho un lanzamiento, una correa de invitación a todas las personas que forman parte de la fraternidad. Y hemos tenido una excelente respuesta porque más que una fraternidad somos familia. Bueno, ahora además hay que invitar a todos a que este fin de semana los ex fraternos todavía que nos estén viendo y escuchando puedan venir a la Plaza Covija a las 3 de la tarde y para mí. Exactamente, todos los ex fraternos quedan cordialmente invitados. El ensayo es a las 3 de la tarde en la Plaza Covija. Y nada, un gusto estar contigo. Bueno, si ustedes quieren animarse también, vengan, vamos a pasar un buen rato este fin de semana. ¡Sí! ¡Ya nos da ganas! Lo que a mí me comentaba es que usted también baila a caporal, no sé si se puede lanzar un chambergo. De los 40 años, 38 años. ¡Ah, perdón! ¡38 años! De los 40 baila 38 años. Desde que nació baila. Desde un fundador. En la barriguita ya estaba bailando. Desde un niño. Sí. Vamos a poner el ritmo para despedir a Martín. ¡Baila Martín! ¡Eso! ¡Bailando nos vamos a la pausa! ¡Baila Martín! 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 tenemos. Así que le voy a dar la bienvenida, por favor. Ahí está con nosotros Pablo Valdivia, quien es director de ventas, y Mauricio Richter, quien es gerente de punto de ventas. De verdad que nos alegra mucho tenerlos esta mañana en Bolivisión. Bienvenidos a Amos. Pablo, comenzamos contigo por favor, para que nos cuentes acerca de la situación que tiene este Huawei. Buenos días, Nicole. Bueno, sí, muchas gracias. Buenos días a todo el país. Justamente venimos esta mañana para para informar a toda la teleaudiencia, a todos nuestros consumidores que nuestros celulares, nuestros equipos móviles, siguen funcionando a cabalidad, para darles tranquilidad, y a los clientes que quisieran adquirir un equipo Huawei. Ya. ¿No? Eh que no tengan ninguna duda porque porque no ha cambiado en nada, en nada, prácticamente, y bueno, vamos, un minuto más vamos a explicar un par de bondades nuevas y nuevas ofertas que traemos para consumidores. ¿Cuáles han sido las reacciones precisamente de los usuarios de Huawei? Bueno, reacción puntual, ha habido una mala información en un comienzo, pero, pero más que ello, eh, nuestro consumidor, el consumidor boliviano es una persona inteligente, ¿no? Que, que conoce las bondades que trae nuestro producto, así que puntualmente en Bolivia la reacción ha sido mínima y el impacto de igual manera que a estas alturas ya hemos logrado superarla. Sí, porque justamente Huawei es una empresa, eh, la más grande que tiene el mundo, ¿no? Y ustedes de qué manera han enfrentado este tipo de situación. Bueno, Huawei tiene presencia en Bolivia, eh, en el negocio de terminales móviles hace más de cinco años, y tenemos un tremendo equipo que, que viene trabajando día a día, a lo que, a lo que no se paralizó en ningún momento nuestras actividades, seguimos dando soporte en el mercado, eh, de hecho, para dar mayor garantía al consumidores que hemos extendido la, la garantía de nuestros móviles de doce meses a dieciocho. Ya. Eh, estamos con constantes actividades y promociones en el mercado, eh, hoy en día estamos introduciendo un nuevo dispositivo al mercado, el lleno de Prime dos mil diecinueve, que es el primer dispositivo que viene con una cámara frontal retráctil, ¿no? Mauri, ¿me ayudas, por favor? Y eso es importante, darle a conocer precisamente a todos los usuarios de Huawei. Correcto. podrás ver cómo la camarita se eleva. Sí. Se vuelve a insertar dentro del dispositivo, y bueno, también, eh, algo que no estaba previsto para la región, para Latinoamérica, eh, hemos ingresado desde esta semana el nuevo color rojo del P30 Pro. Buenísimo, siempre innovando, Huawei, ¿no? Siempre innovando, y bueno, se vienen nuevas innovaciones, la semana que viene tenemos un nuevo dispositivo, el encargado de productos es Mauricio. Claro, y Mauricio quiere darle un mensaje a todos los usuarios, y a los que quieren ya pertenecer también a la familia Huawei. Exactamente, Nicol, muchísimas gracias por el espacio, como mencionaba Pablo, estamos con innovaciones en producto, como tú sabes, nuestra serie P30 es líder mundial, eh, hemos logrado un mes antes del lanzamiento, lograr incrementar las ventas de este dispositivo. ¡Qué bueno! Un cincuenta y dos por ciento. Entonces, esto no va de casualidad, por supuesto que esto va de la mano de investigación y desarrollo, la investigación y desarrollo acerca la tecnología que el usuario requiere realmente. Sin duda, ¿no? Para hacerle más fácil la vida. ¿Cuál es la posición actual que tiene Huawei en Bolivia? Actualmente Huawei es el segundo fabricante a nivel mundial y también es la segunda marca de los bolivianos. Nosotros seguimos batallando para poder escalar, para poder seguir creciendo. Actualmente nosotros estamos invirtiendo en el país, te doy un ejemplo, recientemente hemos aperturado dos centros de servicio exclusivo, nuevos, porque ya tenemos a nivel nacional cobertura también. Tenemos nuevos centros de servicio exclusivos en la ciudad de Tarija uno y en la ciudad de Cochabamba el otro. Además de esto, también como lo mencionaba Pablo, estamos con el, la garantía extendida de dieciocho meses para nuestros equipos. Excelente. Tenemos en nuestra serie P30 y Mate 20 la garantía de dos años, además de un año de, perdón, de un mes de seguro de pantalla. Cualquier inconveniente, cualquier falla humana, durante el primer mes de que tú tienes el equipo, te podemos cambiar la pantalla totalmente gratis. Uno de los ejemplos de las cosas que venimos haciendo y son requeridas por el consumidor boliviano. Maravilloso, de verdad. Atención todo el país, porque vamos a hablar de las innovaciones, de la tecnología, también los productos que hoy nos han traído para poder presentarles a todos los bolivianos. Por supuesto que sí, te acabamos de mostrar casi en primicia, ¿no es cierto? Nuestro Y9 Prime. Qué bueno, gracias. La innovación de este dispositivo es que la cámara frontal al seleccionar la fotografía de selfie, la cámara. Hay que empezar a usarla, chicos, por favor, a ver, queremos también nosotros estar ahí con la tecnología de punta, nos sacamos una foto con Pablo aquí. Se saca la primera foto con el Y9 Prime en Bolivia. Ahí está. Y entre las características, Mauricio, por favor. Bueno, es un celular de gama de entrada, nosotros estamos, de gama media, perdón, es un celular que está apuntado para un segmento juvenil, para las personas que les encanta tomarse fotografías. Es un celular bastante accesible, porque tú sabes que Huawei... Las grabaciones hoy en día de videos también. Exactamente. Tú sabes que las personas requieren mucho el tema de la fotografía frontal, sobre todo. Exacto, las selfies, las famosas. Y a un precio accesible. Por supuesto que a un precio accesible, porque no hay que pagar de más por tecnología y por calidad que te ofrece la marca. Buenísimo. Además de esto, estamos con el nuevo color de la serie P30 Pro. Como pueden ver, es un color bastante atrevido, bastante radiante, no vas a pasar desapercibido. Aquí hay otro color que ya teníamos en venta y el color rojo que llegará a partir de este fin de semana ya estará disponible en el mercado boliviano. Pero esto no queda ahí, se viene más, así que un adelantito de las próximas innovaciones tecnológicas que tendremos en Bolivia con Huawei. Bueno, tú sabes que Huawei invierte bastante en investigación y desarrollo, alrededor del 14.1% del total de los ingresos van destinados a esta parte del negocio. Y yo lo que te puedo adelantar. A ver, por favor. Es decir al usuario que en los días sábados, a partir de este sábado de mañana. Ya no más, mañana. Estaremos en los mercados principales de sus ciudades. Buenísimo. Y estaremos con los celulares. Por si fuera poco, todas las características y la tecnología que escuchaste. Ya. Ahora viene con un combo, un regalo adicional. A ver, atención. Porque va a venir con un bandeo. Entonces, estos premios que ustedes ven acá, los van a encontrar bandeados en sus mercados principales. Muy bien. En Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Así que atentos. El día sábado y vamos a estar también una vez al mes anunciando qué días tendremos este tipo de accesorios bandeados en sus mercados principales. Así que si lo dudaban, si tenían alguna duda, incertidumbre de que la marca iba a funcionar o no, estamos vigentes, seguimos trabajando. Qué bueno. Y además de todos los beneficios y tecnología, te entregamos un accesorio, un regalo. Paralelo a ello, para complementar y dar mayor tranquilidad a nuestro consumidor final, es que les pido por favor que estén atentos a nuestras redes sociales, que vamos a estar anunciando una vez al mes, se va a estar realizando activaciones en nuestros puntos de atención de servicio al cliente, para que ellos puedan acceder a reparaciones que puedan haber tenido de manera humana, como decía Mauricio, con descuentos de hasta el 50%. Muy bien. ¿No? Son repuestos garantizados por nosotros, que les van a garantizar también el óptimo funcionamiento de su dispositivo. Bueno, la información que usted quería escuchar, innovación, tecnología, promociones, equipos, en fin, el aplauso para un Bowie que está en Bolivia, presente y se viene mucho más. Gracias, Mauricio, gracias Pablo por acompañarnos. Gracias. Hay más en el día. Y es viernes y el cuerpo lo sabe, sí, hoy bailamos. Vamos. Queremos agradecer la presencia de DJ Valdorero y DJ Crisco Bolivia, que nos acompaña, chicos. Bienvenidos. Hola. Tremendos, tremendos, tremendos en las redes sociales, especialmente en el Facebook. Qué manera de tener seguidores de estos chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás, querido Héctor? Mucho gusto, mucho placer. Realmente estar aquí, junto a la otra, con las redes sociales. Como tú, por la última transmisión que hicimos, hemos llegado a bastante gente con mi querido Valdomero. Y es lo que hacemos nomás, divertir a la gente. Y realmente escuchamos el bailado de todo en esa transmisión, ¿no? Mi querido Valdomero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un abrazo para toda la gente que está en sintonía de Bolivisión al día. Muchísimas gracias por la invitación. Bolivisión, la red. ¿Pueden animar un poquito? Sí. Claro. Vamos a empezar, vamos a arrancar esta sesión un poquito de brasilera. Escuchamos reggaetón, un poco de cumbia y le vamos a dar de todo, como se dice. Dale, eso. Es Solera. No, 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 no. Ahora tú. Ah, ya quisiera, ¿no? Qué buen ritmo. Y usted también baila en casa. Vamos. Vamos, vamos, animando A la leira A la leira Para quienes piensan que no viaja a buscar A ver, a ver, a ver Cambio, cambio Cuadradinho, cuadradinho El cuadradinho ¿Y por qué dice el Richard que es el cuadradinho? A ver ¡Vamos, Richard! ¡Richard DJ! ¡Qué lindo tenernos acá! ¿Todo bien? Un genio de DJ aquí, por supuesto A ver, ¿cómo sería Richard? Algo más alto podemos poner Vamos subiendo Vamos subiendo la mañana Se sube el ritmo y lo vamos calentando ¡Qué salida! ¡Eso, vamos! ¿Qué actividades tenemos, DJ Crisco? ¿Qué actividades tenemos? El fin de semana tocamos Lo principal es que para agosto Estamos el 5 al 6 de agosto En el Garzama, Cochabamba En el 9 estamos en la UPA Con los chicos del UPA ¡Qué bueno! Y el 10 de agosto estamos en Sucre Con un evento privado ahí ¡Eso! Vamos a ir por Cochabamba y por Sucre Muy bien, gracias con todos nuestros DJs Que nos hacen sentir y vivir hasta ahora de la mañana Acá es expectativa realidad ¡Suena eso! Expectativa realidad Lo que quiero, lo que tengo ¡Qué bueno! ¡La pasita! Bueno, eso tiene que volverse en un boliche Quiero ver los pasitos ¡Eso! ¡Van que nada! Es el paso más sexy de la mañana ¡Ay, Héctor y Leila! ¡Vamos! Es un paso desafiante Mirada contra mirada ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Súbele el Uber, por favor! ¡Lleva el Ubero hasta que nosotros! ¡Sí! ¡Esa! A ver, ahora ha sido el pasito, ¿eh? Vamos con las manos de izquierda y derecha También en casa Movimiento total Celulares, celulares, celulares ¡Todo el mundo arriba! ¡¿Dónde están las casadas?! ¿No? No, vamos Usted que esté en casa Levanta así con nosotros ¡No sale de la cama, señor, señora! ¡Hájale ahora! Esta canción que nos identifica también con los chicos de Eric Cooper ¡Cuánta gente en la casa me está envidiendo en este momento que está la de la reina, ¿eh? ¡Gracias! ¡Vamos a bailar aquí a mover el cuerpo! ¡Es viernes! Estos son enganchas en vivo ¡Y que suena! ¡Y que se vive así! ¡Suena, amigo! ¡Arriba! Bueno, aprovechando ahí esta noche igual por favor a toda la gente que está en casita vamos a estar transmitiendo en vivo con mi querido DJ Valdomero ¿Dónde? ¿Dónde nos encuentro? Estamos como DJ Valdomero y DJ Crisco Bolivia en las redes sociales ¡Fantástico! Vamos a transmitir todos los viernes transmitimos en vivo como el anterior viernes un suceso este viernes vamos a estar igual ahí y transmitiendo en vivo con mi canal desde la discoteca No sé sus redes sociales ¿Cómo los encuentran? Es como Crisco, DJs Bolivia y Valdomero Si quieren pasarla bien con los memes con la música ahí ¡Uy! Esas siempre son en mi tanda Y se viene la cumbia suena así las palmas arriba que suenen las palmas arriba también en casita ¡Eso! El paso calambre Calambre Movimiento total El paso distante Pelota, pelota, pelota Pelota, pelota ¡Pelota, cabeza! Cabeza, cabeza, cabeza ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Esa qué es? Esa chiquita Esa chiquita Esa chiquita Esa chiquita Chiquita Y el paso, pasito ¡Eso está cayendo todo! Aquí es todo fiesta ¡Es todo alegría! Claro que sí Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Vamos a bailar ahí los claros en casita Chicos, hacemos una pequeña pausa de la música Mientras tanto vamos con nuestra unidad móvil Nos vamos a un parque de diversiones de dinosaurios 8 con 13 Yalmar Sánchez se encuentra en el lugar Héctor, ¿cómo estás? Estamos a mi derecha con el espinosaurio Espinosaurio comía carne y también peces Tremendo, tremendo Yo me paro ahí y realmente es gigante y todo esto lo podemos encontrar en el Tino Land Park Qué lindo Ver 30, más o menos me decías 30 especies de dinosaurios En este tenemos 30 especies de dinosaurios Entre ellas tenemos carnívoros herbívoros Tenemos también junto aquí a Colmillos que está junto a nosotros Invitarles a toda la gente que este fin de semana se alargó la promoción para toda la gente que nos visita del interior del país Tranquilo, Colmillos Tranquilo Lunes, miércoles y viernes estamos a dos por uno Martes y jueves estamos a mayores 30 niños 15 Es la promoción que se extendió por vacación aquí solo en Dino Land Park ¿Cómo ha estado la presencia de las personas? ¿Han venido? Me decías Estaba prácticamente a full Sí, hemos estado con gente del interior Agradecer públicamente también a la gente que nos ha visitado A la gente de Sucre A la gente de Tarija A la gente de Oruro A la gente de Potosí que nos visitó Agradecer de igual manera Agradecer de igual manera a la gente del alto que se nos vino Villa Fátima Río Seco A la gente de la zona sur que se vino de Mallaza del Valle de la Luna De igual manera agradecerle su visita Perfecto Así que este fin de semana la invitación está hecha para que se venga acá y se pueda llenar este parque ya prácticamente es el fin de semana último de vacaciones así que véngase con los hijos véngase con los chicos van a conocer acá Colmillo Colmillo muy amigable él raro de su época pero es muy amigable y debería estar atacándonos pero es así y aquí esperamos a todos para que se vengan acá al parque chicos ustedes también este fin de semana los esperamos hoy al mar vamos a reiterar por favor el lugar y los horarios de atención el lugar y los horarios por favor bueno nos ubicamos en calle 1 ex fábrica Zaid barrio ferroviario zona pura pura para que la gente planea dónde ubicar el parque pueden subir por la parte del ingreso de atrás puede ser por la avenida Vázquez igual suben a lo que es a la Secolab a los predios del Secolab o pueden subirse por la avenida Quintanilla que son lo que antes eran los predios del Secolab donde se encuentra el parque perfecto impresionante prácticamente el espinosaurio y ojo ojo además algo adicional acá se puede venir con toda la familia y también hay un restaurante puede comer puede pasarla lindo así que ya tiene la invitación para este fin de semana aquí al Dino Lampar muy bien la invitación está hecha entonces el número telefónico el 714 7250 para mayor información lunes, miércoles y viernes dos por uno para ver tremendos tremendos especímenes increíble ahí lo ven seguramente ya se lo va a devorar ahí al mar corra detrás corra detrás ahí al mar eso muy bien persígalo muchísimas gracias a nuestra unidad móvil en este contacto mira ahí está ya quisiéramos tener a uno vivo así ¿no? imagínense terrible ahí está ahí está eso muy bien cerramos el contacto con nuestra unidad móvil y al mar le están alzando piedritas pero nada no va a servir de nada eso muy bien hueso, hueso, hueso van por el hueso gracias por el contacto a nuestro unidad móvil San Telmo San Telmo te ofrece el mejor traje moderno como siempre con un corte preciso y calce perfecto confeccionados con los mejores que así vienes por las próximas fiestas patrias estamos con un descuento del 25% hasta acabar stock promoción hasta el 31 de agosto San Telmo tu mejor opción teléfono 244-39-25 San Telmo muy bien señoras y señores en esta mañana vamos a tener una batalla por este lado vamos a recibir a nuestro invitado de los Nelcy directamente representando directamente a los hombres del área roja de los Estados Unidos del área roja vamos a improvisar está listo entorno a improvisar Héctor 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 perdón vamos a utilizar a nuestro DJ a Crisco y a Maldomero para que nos pueda musicalizar y por el otro lado aquí entre nos las britannies debe ser a donde está representando la britannie la Jenny no las britannies las britannies las britannies nadie se mete con nosotras aquí está representando a las mujeres britannicas britannicas ¿cuál es la idea? vamos a empezar a improvisar vamos a ver cuál de los dos equipos puede realmente defender mejor a su género bueno yo tengo aquí a mi representante por supuesto número uno acá los barrios más suburbios de Nueva York ahí está vamos vamos somos entonces tres dos uno juntos nuestros amigos DJs ahora te crees muy alto te crees muy sabio conmigo no alcanzas porque eres muy bajo aquí tenemos a la baña borja está tan buena como una toronja tenemos donde sea yo te pago el pasaje pero si le bajas al maquillaje lo de la nariz lo de la nariz eres narizona eres muy nariz tú eres un infeliz mi amiga no te darás ni la cajita feliz una adquisición es Leila Castro en este canal ella deja su rastro seguro estás ganando millones aunque te veas chochita con esos canelones no me hables de tamaño mejor mejor date un baño te veo muy muy tacaño pareces muy muy pasado horario de protección al menor señores réplica réplica las vi hace rato a las dos bailando vi que estaban ustedes disfrutando tienen sus pasos tienen sus mañas aunque las dos estén un poco por anas ya vayas defiéndote vayas yo también aquí como él hace como él hace ya chanchullo ahora sí vamos suena suena 7 8 oye papacito te crees muy astuto pero en la cama no duras ni un minuto y esto dice así que linda que estás tú baña siempre vestida nunca de lana tú con ese vestido estás brillando pero en mí nada estás provocando rica rica tú no puedes hacer nada acá tienes a tu amigo bagu ay pareces un gugu vayas vayas vamos pon la música con este vestidito parece necesitas de discoteca mirando que te agarro y te rompo como una teca esto se ha salido de control por favor ellas han empezado ellas han empezado es que les hemos dicho lo que más les duele pero han dicho que no dura un minuto y dura un minuto y medio y señores no sé cómo lo saben 8 de la mañana 22 minutos queremos agradecer a los demás gracias hermano gracias los invitamos al show les deos yo te declaro ganador vamos yo te declaro 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 lo has hecho muy bien hermano nosotros somos ganadoras ganadoras de qué ganadoras de qué porque con una frase ustedes se quedan hemos hecho chau ya vente chau y te decide el público en redes sociales y cómo saben que no dura un minuto ¿dónde es el show? el show este viernes 25 viernes 26 sábado 27 en el teatro 16 de julio estamos los negros con comedia impro con el show ya iremos sigue vamos a estar ahí haciendo comedia impro coach pato y babú ahí nos esperamos el 16 de julio viernes 26 sábado 27 en el teatro 16 de julio vayan show paseño buenísimo y va a haber mucho de radio improvisación también gracias chau chau ¡Estamos con los Juegos de la Nación! ¡Música! Bienvenidos a la cocina del día Hoy nuestro viernes y el cuerpo lo sabe Junto con la belleza de Bania Con la compañía de Richard Vamos a hacer un anticucho peruano Vamos con los ingredientes Ingredientes, por favor Ahora sí tenemos corazón de res Media cuchara de pimienta Media cuchara de comino Cinco cucharitas de orégano Cinco dientes de ajo Tres cuartitos de taza de vinagre Media tacita de ejí Sal a gusto Espetos Papa, choclo Pues sí que es espetos Espetos o los palitos A ver, para la crema de ají Necesitamos dos ajíes de amarillos O mira, sol frescos, dice Media cebolla También necesitamos guacataya Ajo, sal, pimienta, huevo y aceite Y para la crema de rocotos Necesitamos rocotos ¿Un ajo qué es rocotos? Gatito, ahorita me dices Media cebolla, galletas, leche evaporada Y queso fresco Así de sencillo Rocotos rojos Dos palabras que me han dicho Vamos ¿Qué son los espetos? Espetos Espetos A los palitos Para hacer Los palitos Y los rocotos Bueno, en Bolivia le decimos Locoto, en el Perú rocoto Pero son un poco más grandes los rocotos Pimentón troficante Algo por ahí Algo por ahí Vamos a ganar receta ¿Qué vamos a hacer Primero para los anticuchos? Vamos a mezclar el ají Ají panca Ají panca se llama Ese ají rojo De esos Peruanos Aquí en Bolivia hay mucha influencia De los condimentos peruanos Nos llega la cebolla La zanahoria Los ají nos llegan peruanos Hasta el limón Ajo peruano ¿Qué tenemos acá? Bajo Perfecto Ajo, muy bien También le vamos a agregar Sal, pimienta, orégano Y comino Muy bien Mientras vamos mezclando Richard, tienes un anuncio importante Tengo que decirles algo muchachos En los siguientes minutos Tenemos una guitarreada espectacular No se imaginan Es viernes Lo que vamos a disfrutar Lo que vamos a escuchar Y lo que todos también en casa van a cantar La guitarreada de viernes Vamos a retomar nuevamente Kelly Y vamos a empezar este nuevo ciclo de guitarreras Y lo vamos a hacer con Iniciado con broche de oro Ya no vamos a cerrar Vamos a arrancar con broche de oro ¿Está bien Gatoche? Perfecto, excelentísimo Ya está Hemos agregado vinagre también Bien Ahí vamos a poner nuestras brochetitas Si tú me ayudas Te ayudo, claro que sí Por otro lado Vamos a utilizar ¿Sabes qué? El ajo El rocoto Y también la cebolla A tostar un poquitito ¿Ya? Gatoche una pregunta ¿Por qué los corazoncitos están más grandes? ¿Por qué es así allá? En el estilo peruano El corazón es más grueso Así Aquí es bien delgadito ¿no? Sí Ahí es bien gruesito Aquí se lo corta delgadito Allá es más grueso No es para los corazones Ya sean más gruesos Pero ya Para la crema de aquí Vean bien Lo que he hecho es Dar una salteada El ají amarillo La cebolla El ajo Y lo voy a poner Dentro de la licuadora O sea, vas a licuar eso Lo que vamos a hacer Claro, es una cremita Uy, se cayó un pedacito No importa ¿Ya? Le vamos a poner No puede faltar Guacataya En Perú le dicen Guacatay Guacatay Guacatay, sí Muy bien Le voy a poner un huevo Un huevo le estás poniendo Lo que vamos a hacer es una mayonesa en realidad Es una crema le decimos Vaya Y vamos a gozar Repíteme ¿Qué has puesto? El ajo La cebolla Le he puesto el ají La guacataya Muy bien Voy a cortar Dos a mi salsita Por aquí Y un huevito Vamos a ver Y un huevito Vamos a ver Vamos a acción Un huevito Vamos a comenzar a licuar Y vamos a comenzar a poner Se ve muy bien Va tomando forma Va tomando color Ahí está la preparación entonces De nuestra salsita Para acompañar Nuestros anticultos peruanos Saludos para todos los peruanos Que este mes Están de aniversario El 28 de julio Sí La nueva gesta libertaria De Perú Diva Perú 28 de julio Sí, 28 28 El 28 de julio El aniversario Miren Miren cómo quedó Por favor Si podemos enfocar Diva Perú Diva Perú Diva Paolo Diva Perú Que vivan todos los peruanos Entonces para seguro Ahí ponemos la cremita Miren cómo ha quedado Ya está listo Excelente La cremita bien Condimentamos bien Ya está Pues se preguntan ¿Cómo hará la cremita Que venden bollos A la brasa? Ajá Así hacen Ya saben Cómo se hace la cremita Con razón La primera crema Crema de aquí Ya Segunda crema De verdad En las redes sociales A ver ¿Quién copió a quién Con esa salsita? Vamos a lavar Esa es una salsa común ¿No? Sí No, no Ya sabía Esa es por ese lado Gente ¿Qué invitado Vamos a tener hoy día Richard? No te digo Sorpresa Gato Chef No Lo mismo Con lo que vamos a comer Sorpresa Me dices Un invitado especial Sorpresa Hoy acá En la mañana Gatito ¿Qué hago con mis corazoncitos? Polos por favor A la planchita Muy bien Voy a pasar ¿Qué puedes hacer con tu corazoncito Que no vas a sufrir ya Por favor Vania Yo no voy a sufrir a nadie ¿Seguro? Eh, miren Cómo va a sufrir Por favor Listo ¿Está bien lo que está haciendo Vania? Perfecto Está excelentísimo Muy bien Ahí tenemos una papita Que estaba tostando La vamos a quitar Ya Para terminar Para terminar Lo súper facilito Mira Vamos a hacer nuestra crema De Rocoto Es igual Pero por favor Súper sencilla ¿Qué vamos a poner? Está picante Vamos a ponerle El ajo Los Rocotos osaditos Un poquito la cebolla Ahí le vamos a poner ¿Sabes qué también? Un poquito picante ¿No? Unos Quesitos A queso le estás poniendo Perfecto Le vamos a poner leche condensada Ponete unas galletitas Si me pasas por favor No faltaba más Leche condensada Y esto vamos a licuar ¿Y sabe con qué vamos a espesar? Vamos a espesar con las galletas Así Ah está Qué rico De esta manera Terminamos la primera parte De la cocina del día Mientras más cocina los anticuchos Y después van cocina los anticuchos Y después van haciendo los anticuchos Y después van haciendo los alcitas Y ya Listo Listo Bueno Enseguida volvemos con más De su preparación Con estos anticuchos Pero bueno Cerramos la primera parte De nuestra cocina al día Volvemos enseguida Un fuerte aplauso para DJ Valdomero Y DJ Crisco Bolivia Chicos ¿Dónde la gente los puede encontrar? ¿Cómo estás? Bueno Directamente en nuestras redes sociales Me pueden ubicar Como DJ Valdomero A mi querido hermano Yo como DJ Crisco Bolivia Y si no Pues por el Whatsapp Que es el 77555551 Para cualquier contrato A toda la gente Que quiera Nuestros servicios Como amplificación Como DJ En tu evento Donde tú quieras Donde te encuentres Comunicate con nosotros Al 78791656 Y a mi fanpage Ya lo sabes DJ Valdomero Mixerson Ya lo sabes Contáctate Llámalos Vámonos Una pausa Agradeciendo a nuestros invitados De verdad Tremendos Tremendos Youtubers Y ya volvemos Con la guitarreada De al día Por fin Por fin Llegó lo que muchos Estaban esperando La guitarreada De al día Querido Oscar Trujillo Que nos estás acompañando ¿Cómo te va hermano? Bienvenido una vez más Muchísimas gracias por la invitación Y a todos que estén acá Y siento con mi familia Con una guitarreada De viernes Claro Hagamos de cuenta Que es viernes Son las 9 menos 10 Pero son las 9 menos 10 De la noche Hagamos de cuenta Yo quiero empezar Quiero dedicar una canción a alguien ¿Podemos empezar? Vamos ¿A quién vas a dedicar? No pues Eso no se dice La canción No, pero no estoy decidido Vamos a ver Te van a ayudar Pero no Todos Vamos No 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 me pidas perdón Ah, la de Helio Dime, mira Y es muy tarde Para que vuelvas A llenarme de promesas Promesas vanas Que nunca cumplirás Porque no puedes ver Que no estoy como él Llorando tu condena Y tomando hasta que amanezca Porque no puedes ver Eso se terminó ¿Cuántas veces me has dejado? ¿Cuántas veces me has quedado? Solo Bien, bien Bien, bien Para empezar así Bravo Bien Porque nadie Quien me fallaste Vamos Vamos en casa De lo que prometiste Se te olvidó Sabes La ciencia cierta Que me engañaste Feliz Aunque nadie te amara Igual que yo Lleno que Lleno estoy de razones Para apreciarte Me encanta como canta Vale, muy sentimiento Y sin embargo Quiero que seas feliz Siempre feliz Siempre Que ya en el otro mundo En vez de que no encuentres sola Y que una nube De tu memoria Me demorre a mí Eso es Bueno, querido Algo más de Papas Nuestro Algo Nacional No sé No sé Se te ocurre Vamos, suena Triste llorándome ¿Por qué no? ¿Por qué no? No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar Menos de ti Y ahora que No me vuelvo a enamorar Para llorar No me vuelvo a enamorar Nunca jamás Y ahora que Todo pasó Tú estás con él Y yo estoy con dos Gracias a Dios Pude salir Ahora me encuentro Muy feliz Y ahora que Todo pasó Tú estás con él Yo estoy con dos Gracias a Dios Pude salir Y ahora me encuentro Muy feliz Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpenme por favor Tengo en el alma Pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Eres el amor que lleva mi ser Que no quede nada Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro Que tú mi amor Ya ni me recuerdas No, no Que te huella es de ti Ni de los besos que te di Para convencerme Que no quede huella Y ahora me de ti Es que es de ti ¿Dónde te podemos encontrar? Esta noche Esta noche ¿Qué hacen los viernes Para los choscares? ¿Ven? Ah Me gusta salir Me gusta salir a Guitareas principalmente A la época de discoteca Ya pasó, ¿no? Ya pasó Algo más tranquilo En casa Exacto Con los amigos Muy bien Karaoke Bárbaro, bárbaro Señora, mamá de Héctor ¿Escuchó? Sí Ahí ya la se confinó No está Vamos con el guito más A ver, guito más A ver, vamos Y que suene así Debí saber Que al amarte yo me perdía Debí saber Que tu mundo ya no era mío Mío, mío, mío Tan lejano aquel día En que me decías Ya no soy niña No juego con sentimientos Vamos, dice ¿Cómo has hecho Para amarte así? ¿Cómo has hecho Que te quiera así? ¿Cómo has hecho Me mataste a vos? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que ajena Mis sentimientos Ay, mis sentimientos Deseo preguntarte ¿Qué has hecho en mí? En mí ¿En mí? ¿En mí? ¿En mí? ¿En mí? Señores Vamos pensando en eso Mientras tanto Con nosotros La cocina Porque se vienen sorpresas Acá en el día Gatito Excelente En este caso En este caso Mira cómo están Nuestros anticuchitos Aquí va el primer anticucho Vamos por acá A ver cuál está cocido Este ya está cocido Ponemos por aquí Este creo que falta dorar Este ya está cocido Y de esa manera ¿Ven? ¿Cómo se acompaña El anticucho? Vean ustedes Con su choclo Con la papa salcochada Ahí tenemos una crema De ají amarillo Ahora vamos a poner aquí Ensemito un poquito De la crema De la ají amarillo Por este lado también Un poquito de la crema De la ají amarillo Y algo que no puede faltar Ese picantito que tenemos Y que nos gusta también A los bolivianos ¿Qué cosa? La crema de Rocoto Podríamos decir Que es crema de locoto ¿No es? Excelente Bueno Tenemos también Un invitado muy especial Hoy tenemos un invitado Pero de lujo Estoy hablando Señores De la presencia En Bolivisión De Leo Rosas Un fuerte aplauso Por favor Así es Leo Rosas Está junto a nosotros Acá en la revista El día querido Leo ¿Cómo te va? Muy bien Bienvenido al programa ¿Cómo estás? Muy bien Muy feliz de estar aquí Muchísimas gracias Les mando un saludo A todos los que nos ven A través de la pantalla De Bolivisión Bueno Leo Contanos ¿Estás promocionando Tu sencillo? Una canción hermosa Que gusta a todos Si se llama Perdóname Es una canción muy linda Con mucho sentimiento Es una canción De reconciliación Una canción Cuando a veces Nosotras las personas Nos equivocamos O actuamos mal Sin querer Esa canción Es para pedirles disculpas A nuestros seres queridos Bueno querida Canción Te vas a presentar Quizás acá La paz En un lugar O después En un futuro Ahorita estamos Solo en gira promocional El sábado El sábado El sábado vamos a estar En Trinidad Y luego el domingo Me retorno a México A seguir grabando A seguir trabajando Y a partir de finales De septiembre Octubre Vamos a ver Para hacer una gira Por diferentes ciudades Del país Leo ¿Cómo te sientes Después de todo Lo que has vivido Semejante experiencia? Me siento Me siento Contento Me siento Me siento muy querido Me siento muy Muy feliz Me siento satisfecho De saber que todo esfuerzo Vale la pena Leo ¿Te has imaginado La magnitud y el éxito Que tienes ahora Cuando la música Nos ha unido A todos los bolivianos Gracias a tu canto ¿Cómo lo has asimilado esto? Poco a poco Todavía no lo he podido asimilar Soy de esas personas Que se toma su tiempo Para ir asimilando las cosas Pero poco a poco Voy pensando Y voy viendo Leo Queremos Pedita Por favor Que cantes Estamos acá Con un experto A la guitarra Una canción Para toda la gente Es nuestro viernes De guitarrera Así que vamos Aprovechando Qué lujo Con crojarita A ver No sé Vamos Vamos A ver Trista Castro Vamos Lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo Y me alejo No sin antes decirte El tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz En mi adiós Te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes a mí ¡Bravo, Le! ¡Qué voz más linda! De verdad ¡Qué lindo, Leo! ¡Qué ángel! Es un poco complicado Exigirte muy temprano De la mañana Ya un cantante profesional Necesita naturalmente Esta frase Pero tienes tú Una promoción Que estás ¿Tú una vacación? Sí Exportándola seguramente Y queremos escucharte Perdóname se llama ¿No es cierto? Así es Se llama Perdóname Y va con mucho cariño Para todas ¡Bienvenido! ¡Bravo! Me decís sin querer Me reíces sin saber Y no basta No quererme fue un error Me buscaba y no era yo Y no bastaba Siento tanto lo que fue Sé que no me rendiré Perdóname Perdóname Si te he fiado alguna vez También a mí me hizo perder Perdóname Perdóname No dije toda la verdad Y dejé un mundo a la mitad En tus labios corazón Suena bella mi canción Y no bastaba Me alimento de un quizá Sueño con que llegará Pues no bastaba Siento tanto lo que fue Sé que no me rendiré Perdóname Perdóname Si te he fiado alguna vez También a mí me hizo perder Perdóname 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 No dije toda la verdad Y dejé un mundo a la mitad Perdóname Perdóname Tengo tantas cosas Que decirte Tantas cosas Que contarte Tantas cosas La revista al día Fue auspiciada por Universidad Técnica Privada Cosmos House Inc Apart Hotel Cinco estrellas En el corazón de Santa Cruz Disfruta de un sabor Incomparable con Café Iguazú Y Ajinomen Tan rápida Tan rica Todas las mañanas Que entra por mi ventana El señor sol Doy gracias a Dios Por otro día más Buenos días De alegría Buenos días Al amor Buenos días A la vida Buenos días A la vida No